En este día, amigo oyente, regresamos al capítulo cinco del Libro de Isaías. Vimos en nuestro programa anterior que lo que tenemos ante nosotros, hay veces que se llama la parábola de la viña de Jehová. Nos gusta pensar que este pasaje aquí es el cántico de la viña de Jehová. Se nos ha dicho que en el original esto es muy hermoso, pero lo que se nos dice aquí muy notablemente es que Israel, es decir, las doce tribus, es mencionada aquí, aunque cuando Dios le está hablando a Judá en particular. Y él dice que ha hecho todo lo posible por esta viña. Para comenzar, él plantó esa viña en un lugar muy fértil. Fertilizó ese lugar, preparó muy bien ese lugar con irrigación, y quitó todas las matas y abrojos que había en el lugar. Él hizo todo lo posible para que esta viña fuera una viña fuerte, pero lo único que llegó a producir fueron uvas silvestres, y no fueron muchas de ellas tampoco. Así es que Dios nos dice ahora, yo quiero que el mundo comprenda, quiero que mi pueblo comprenda que los estoy juzgando, y que soy justo, y que los estoy juzgando con justicia. Y eso es lo que Dios hace. Dijimos en nuestro último programa que todo lo que usted y yo tenemos que hacer es observar nuestras propias vidas. Cuando hacemos esto, vamos a reconocer que cualquier cosa que nos llegue es porque Dios es justo y hay justicia en Él. Si usted no opina así, quizá llegue a sentir como a veces he sentido yo, que Él no me trataba correctamente, que era injusto y me compadecía de mí mismo. Podríamos decir que hasta llegué a desarrollar un complejo que sufría de persecución, una paranoia espiritual. Pero he avanzado un poco en la vida, amigo oyente, y ahora puedo mirar hacia atrás a aquellos días que eran tan oscuros, y me doy cuenta que Dios permitió eso porque Él estaba logrando un propósito en mi vida, y en el día de hoy le doy las alabanzas por eso. Ahora permítanos ilustrar esto. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que era un muchacho muy pobre cuando fue a la universidad. Él no tenía ningún dinero y, en realidad, tenía que mantener a su propia madre, y hablando honradamente tenía que trabajar muy duro en un trabajo que tenía después de sus clases. Todo lo que podía hacer era salir dos o tres horas durante el mediodía y practicar balompié, pero no podía llegar a formar parte del equipo porque tenía que trabajar y tenía que hacerlo todas las noches. Prosiguió el doctor McGee diciendo que trabajaba en un periódico y a veces tenía que estar sentado esperando que la edición saliera, y después de estar ocupado por un período de dos o tres horas, tenía tiempo para sentarse y descansar, y lo que hacía era compadecerse de sí mismo y pensaba cuán terrible era todo eso. Sin embargo, decía él, cuando podía mirar a esos días, afirmaba saber que Dios había preparado eso especialmente para él porque había llegado a conocerse bastante a sí mismo y sabía lo que les había ocurrido a otros amigos que tenían suficiente dinero. Por ejemplo, decía el doctor McGee, había un muchacho que venía de una familia muy adinerada. Él llegó a jugar en el equipo de balompié, y él y el doctor McGee llegaron a ser muy buenos amigos. Y el doctor McGee decía que envidiaba a ese muchacho, y se preguntaba por qué no podía haber sido él quien hubiera sido tan beneficiado como ese amigo. Ahora ese joven llegó al ministerio, sin embargo, después de algún tiempo, ese joven llegó a ser un vendedor de seguros borracho. Su esposa le había abandonado. Y hablando honradamente, si usted piensa que yo he sido mejor que ese joven, decía el doctor McGee, usted está completamente equivocado. Él tenía un carácter mucho más fuerte que el mío. Si yo hubiera tenido la oportunidad de hacerlo, continuaba el doctor McGee, quizá hubiera seguido ese mismo camino. Estaba seguro que lo hubiera hecho. Pero le di gracias a Dios que Él hizo las cosas difíciles para mí, y Él tuvo que hacerlo y lo hizo con un propósito, y por esa razón he alabado el nombre de mi Dios. Es mi opinión que muchos de nosotros, al mirar hacia los años que han pasado, hemos sentido cierta pesadumbre. Dios ha permitido muchas cosas en nuestras vidas que no han sido muy lindas, pero Él ha permitido todo eso con un propósito. Hasta aquí las palabras del doctor J. Vernon McGee. Bueno, ahora en nuestro estudio vamos a ver que Dios va a ser muy específico, como vimos anteriormente. Él pronunció seis hayes contra esta gente, y en el versículo ocho tuvimos el primer hay. Estamos repitiendo esto. El primer hay era de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo, para que ellos fueran ubicados allí solos en el centro de la tierra. Esta gente en aquel día eran agricultores, y aquí tenemos a un hombre construyendo graneros y preparando grandes extensiones de tierra. Estaban preparando grandes corporaciones. ¿Por qué? ¿Porque era lo mejor para la gente? No, amigo oyente, ellos estaban aprovechándose de la gente de pocos recursos, del pequeño negociante, para así poder acumular más dinero, sin ni siquiera pensar en tratar de ayudar a alguna otra persona, aparte del acumular dinero para sí mismos. Ese es el pecado de la codicia, de la avaricia, y esto es idolatría. Cualquier cosa a la que usted se dedica completamente, eso llega a ser su religión, y gran cantidad de personas que en el día de hoy están adorando ante el altar lo están haciendo ante el altar de la codicia. La codicia es un Dios terrible. Se parece a una moneda o a un billete, solamente que esa gente quiere que sus billetes cada vez sean de más valor. Ese es el cuadro del pecado de la codicia. Eso provocó la caída de Israel, esa fue la razón por la cual Dios los juzgó. Y luego esta gente comenzó a sacar de la tierra toda la riqueza que había en ese terreno. En realidad, eso es lo que los hombres están haciendo hoy. Estamos viviendo en un mundo que en realidad se está quedando sin energía, y el hombre está buscando por todas partes de este mundo por más petróleo y toda clase de energía para poder usarla. ¿Por qué? Porque estamos agotando todas las provisiones de la tierra, y ese es un juicio de Dios. En nuestro estudio anterior dejamos en el segundo hay, y eso lo encontramos en los versículos once y doce de este capítulo cinco de Isaías, donde leemos, «Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vinos, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos». Este es el pecado de la embriaguez y del placer a escala nacional. Hemos notado que los medios de información hoy no dan a conocer, como lo hacían antes, la cantidad de personas alcohólicas que había en cada país. Uno puede ver una gran cantidad de estas personas al comienzo del año. Esa es la época cuando se nota más. También las puede ver durmiendo a la intemperie en las calles de nuestras ciudades. Pero también las encuentra en las grandes y elegantes reuniones sociales. Uno de los informes indicaba que había más de diez millones de personas. Eso es probablemente el número de alcohólicos que existe sólo en los Estados Unidos. La prensa informa cuántos impuestos paga la industria licorera. Sin embargo, la industria licorera dice que todos esos impuestos están siendo utilizados para cuidar a los alcohólicos y para mantener los destacamentos policiales necesarios para atender los accidentes que son causados precisamente por conductores borrachos. Por supuesto, no hay nadie que pueda pagar por las vidas de las víctimas que son consecuencia de estos accidentes, y nadie puede llegar a comprender cuántas decisiones llegan a realizarse en los gobiernos hoy por personas que acaban de regresar de un cóctel. Esas son cosas que llegan a rebajar la moralidad de una nación y esas son las cosas que llegan a destruir a las naciones. Es como un cáncer que llega a consumir las entrañas de la nación. Y ahora, Dios tiernamente dice lo que va a suceder aquí en el versículo 3, escuche usted. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Nosotros pensamos hoy que es algo sofisticado y que eso es lo que uno debe hacer, beber hasta emborracharse. En una ocasión se publicó una entrevista con un hombre que era director de una clínica que se dedicaba a tratar a personas adictas a las drogas. Y una de las preguntas que se le hizo fue la siguiente. ¿Qué es lo que pueden hacer los padres para prevenir, para evitar que sus hijos lleguen a utilizar drogas? Ahora, escuche, amigo oyente, esta es la respuesta que dio este hombre, que según entendemos no es una persona creyente. Él dijo, es de suma importancia que en el hogar se tenga una actitud de no utilizar drogas ni alcohol como el medio de resolver los problemas de la vida. Y esto no quiere decir que el beber socialmente de vez en cuando sea tabú, es decir, esté prohibido. Por supuesto que no vamos a quitarles eso a ellos. Pero, continuaba ese hombre, los jóvenes imitan a los mayores, y eso es algo de suma importancia en este período de la vida. Los jóvenes que crecen en una atmósfera donde se abusa de las drogas llegarán a estar entre aquellos que en la primera oportunidad, cuando se tengan que enfrentar con sus propios problemas, buscarán refugio en la marihuana, la cocaína, o en cualquiera de tantas drogas que hay hoy. Permítanos decirle, amigo oyente, padre y madre que nos escucha, si usted está bebiendo cocteles, y eso es algo que podemos apreciar en muchos restaurantes al viajar, si usted está bebiendo cocteles, no se sorprende entonces si su hijo o su hija llega a ser un drogadicto. Ellos probablemente se dirigirán en esa dirección. Después de todo preguntan, ¿por qué bebe usted? ¿Por qué no beber simplemente un refresco, o una limonada, o quizá una taza de café? Amigo oyente, el problema que existe hoy de las drogas entre los jóvenes no tiene su principio en ellos mismos. Ha estado en el hogar entre los padres que han estado bebiendo entre ellos para tratar de animarse a enfrentar la vida. Eso es lo que destruye el hogar, eso es lo que destruye a la nación. Hemos citado esto porque deseamos destacar que no somos nosotros solamente quienes estamos diciendo esto, y tratamos de encontrar faltas con la gente. Lo que estamos diciendo es que esa es la condición de muchos pueblos en el día de hoy, y eso es lo que puede destruir a una nación. Ahora, en el versículo catorce de este capítulo cinco de Isaías, leemos, Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su Fausto, y el que en él se regocijaba. Deseamos destacar aquí una palabra que muchas veces es traducida como infierno. Acabamos de leer, Por eso ensanchó su interior el Seol. Esa es una palabra similar al término bautismo, que nunca tendría que haberse traducido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se encuentra el Seol, y en el Nuevo Testamento la palabra utilizada es Ares. Y esto no indica exactamente lo que nosotros pensamos que significa en el día de hoy. En realidad los perdidos van a terminar en el lago de fuego, así es llamado en el libro de Apocalipsis. Ahora es llamado infierno, pero es necesario que encontremos algún antecedente para esta palabra. Esta palabra viene de la raíz hebrea Seol, que significa preguntar o demandar. Usted la puede encontrar allá en Proverbios capítulo treinta, versículo dieciséis, donde dice que hay varias cosas que claman y que nunca dicen, basta. Y el Seol es una de ellas. Nunca queda satisfecho. Usted está muerto o en el sepulcro, y de paso digamos que puede ser traducido de esa manera y puede ser algo satisfactorio. En realidad, esa es la pregunta que uno hace, especialmente cuando uno está al pie de la sepultura de algún amigo. ¿Qué es lo que se pregunta? ¿Dónde está él? Esa es la misma pregunta que se hacía Job. En su libro leemos, «Mas el hombre morirá y será cortado». ¿Perecerá el hombre? ¿Y dónde estará él?» Allá en Job catorce diez. La palabra hebrea, «vió», suena como un suspiro. ¿Y dónde estará él? Esa es la pregunta que todos se tendrán que hacer. Por tanto, el infierno al comienzo no tenía esa idea de cierta localidad, es decir, de estar abajo. Pasado el tiempo se reconoció que Dios estaba arriba, por tanto, eso tendría que estar abajo. El Señor Jesucristo utilizó eso en el Nuevo Testamento cuando dijo, «Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida». Y eso no quiere decir que será un descenso literal hasta el corazón de la tierra. Creemos que quería decir que Capernaum iba a ser derribada, y todo lo que uno tiene que hacer es observar las ruinas de ese lugar en el día de hoy. Ahora siempre se le ha atribuido fuertes ideas morales al término o a la indicación de dirección hacia arriba. Hacia arriba tiene cierta connotación, cierta indicación indirecta moral, «hacia arriba, hacia Dios». Y cuando se dice hacia abajo, significa hacia el infierno. Uno no puede evitar estas cosas. Así es que, aquí tenemos que esta nación será derribada. Nos recuerda que Dios había dicho que ellos iban a ser entregados a la cautividad, que ellos iban a ser llevados a la sepultura. Y la gloria de la nación desaparece en polvo a causa de la embriaguez y el placer. El poeta norteamericano Rudyard Kipling, también era un profeta cuando escribió lo siguiente, «He aquí, nuestra pompa del ayer, es igual a Nínive y Tiro». Y llegamos ahora, en nuestro estudio de Isaías capítulo cinco, al tercer «Hay», que es mencionado en el versículo dieciocho donde dice, «Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta». Uno podría traducir de la siguiente manera esto. «Hay de aquellos que cuya maldad es ayudada por palabras de mentira, y quienes en su orgullo e incredulidad desafían la ira de Dios». Y este tercer «Hay» que encontramos aquí es el tercer pecado. Este es un cuadro de una nación que se entrega a sí mismo, que se abandona al pecado sin ningún rastro de vergüenza o conciencia. Y leemos aquí en el versículo diecinueve, los cuales dicen, «Venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del santo de Israel para que lo sepamos». Es decir que, ellos están desafiando a Dios para que haga algo en cuanto a esto. Lo interesante de notar aquí es que no se menciona ningún castigo. Y quizá alguien puede preguntar, ¿por qué? Bueno, amigo oyente, el silencio que se guarda aquí causa temor. El castigo es demasiado terrible para mencionarlo. En la historia de la deportación de la nación de Israel a Babilonia nos habla algo acerca de este terrible juicio de Dios sobre esta gente que había pecado con impunidad contra Él y que había desafiado a Dios. Dios lo juzgará. ¿Quiere usted enterarse de algo que ocurrió? En el Salmo 137, ellos están clamando ojo por ojo y diente por diente. Cuando ellos oran contra Babilonia, allí llegaba un enemigo que tomaba a sus criaturas y estrellaba a sus niños contra la peña, dándoles muerte de esa manera tan terrible. Eso, amigo oyente, es horrible, es tan horrible que no se puede describir. Ese fue el juicio que vino sobre esta gente. Amigo oyente, Dios es un Dios de amor, sí, pero cuando usted llega al lugar donde lo desafía, donde usted le da la espalda a Dios, entonces no hay ninguna esperanza para usted. El juicio llega y hay demasiados ejemplos en la historia que ilustran esto, a no ser que usted quiera ser alguien que cierra los ojos a la verdad. Continuando ahora nuestra lectura en Isaías capítulo cinco, vemos que hay tres hayas que se suceden rápidamente. En el versículo veinte de este capítulo cinco leemos, «Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo». Aquí se está procurando destruir las normas de Dios en cuanto a lo bueno y lo malo, sustituyendo los valores humanos que contradicen las normas morales de Dios. Y tenemos eso en el día de hoy. Hace algunos años se le hizo una entrevista a una hermosa muchacha en la televisión. Ella estaba viviendo con un hombre sin haberse casado, y la razón que ella daba para hacer eso es que ella era muy honrada y que no creía en la hipocresía. Sin embargo, tenemos algo que decirle a esta joven. Ella no sólo es una persona deshonesta e hipócrita, sino que ella sabe muy bien en su corazón que lo que está haciendo está mal, y que ella tendría que haberse casado, y por tanto no es una mujer muy honrada. Dios dice que ella está viviendo en adulterio. Dios llama al hombre adúltero y a ella adúltera. No interesa, amigo oyente, lo que usted pueda pensar en cuanto a esto. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora el quinto hay que se menciona en este capítulo cinco de Isaías, lo encontramos en el versículo veintiuno donde dice, Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Este es el pecado del orgullo, y como ya hemos visto en Proverbios, Dios odia, detesta el orgullo. Luego vemos en los versículos veintidós y veintitrés lo siguiente. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Este es un día cuando todas las prioridades están mezcladas. Este es el día cuando el decir lo malo es bueno, y lo bueno es malo. En una representación teatral, el personaje principal decía en cierto momento de la obra, Lo malo es malo, desde el momento en que ocurre, hasta la señal del juicio final. Y todos los ángeles del cielo, aunque trabajen horas extras, no pueden hacerlo cambiar, ni siquiera por el espesor de un cabello. Amigo oyente, lo malo permanece malo. Ahora, en la primera parte del versículo veinticuatro leemos, Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, y creemos que lo que aquí se menciona es algo muy destacado en la palabra de Dios. Y se nos dice que el Señor Jesucristo mencionó esto, y él estaba citando del capítulo cuarenta y dos de Isaías. Allí dice en el versículo tres, No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Amigo oyente, en el día de hoy hay ciertos pecados que traen consigo mismo su propio castigo. La embriaguez es uno de ellos, el abusar de las drogas es otro, y podríamos mencionar muchas personas que sufren por causa de estos pecados, y que el pecado opera en sus propias vidas y en las vidas de sus familiares, de sus propios cuerpos, y los destruye. Dios ni siquiera tiene que hacer una sola cosa. El pábilo humeante comenzará a arder, y la caña cascada se quebrará. Y el pecado que nosotros cometemos es el mismo pecado que nos destruye. Este pasaje que hemos podido considerar en las Escrituras en el día de hoy es algo realmente tremendo. Y vamos a dejar esto aquí por hoy, hasta nuestro próximo programa Dios mediante, cuando vamos a observar ese maravilloso capítulo seis de Isaías, donde se menciona esa visión transformadora del profeta. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al capítulo cinco de Isaías, el cual ha sido un capítulo maravilloso para nosotros. Aquí concluye esa profecía que comenzó allá en el capítulo dos, el que continuó en los capítulos tres y cuatro, y ahora finaliza aquí en el capítulo cinco, y que en realidad nos da una síntesis del libro completo de Isaías. Hemos tratado de destacar eso. Hemos estado considerando los seis hayes sobre Israel, y el sexto hay, que es pronunciado aquí de parte de Dios sobre su pueblo, debemos decir que ya ha sido cumplido literalmente en cuanto se relaciona a la nación de Israel. Vimos que sería como la lengua de fuego que consume el rastrojo y la llama devora la paja. Los últimos tres hayes que vimos producen una acumulación de castigos que sacuden como un huracán no sólo a esta nación, sino a todas las naciones. Esto se menciona como uno de los grandes principios por los cuales Dios juzga a las naciones. Aunque el proceso de deterioro y la podredumbre es lento y se puede observar, el castigo llega como un fuego devorador que consume el rastrojo. Es rápido y feroz, y no puede ser detenido. Es la ira del Señor que explota, como por así decirlo, en juicio. Muestra el terrible juicio de Dios de los últimos días. Señalamos en nuestro programa anterior algo que se dijo del Señor Jesucristo que Él no haría. Y para nosotros ese es un pasaje maravilloso. Que Él no quebraría una caña cascada, ni apagaría un pábilo que humeare, pero sí llevaría a la justicia a la victoria. ¿Ahora cómo hará eso Él? Bueno, la caña cascada se quebrará, y luego el pábilo que humea estallará en llamas, y Él no lo va a apagar. Todo lo que Él tiene que hacer es mantener Sus manos a cierta distancia, y de seguro que eso es lo que Él ha hecho con algunas naciones y en las vidas de algunas personas. Y lo que ellos hacen trae su propio juicio. En cierta ciudad, las autoridades enteraron que un médico muy respetado por la comunidad era el principal proveedor de drogas para los drogadictos. Este hombre era responsable por lo que allí ocurría, y era difícil para las autoridades hacer algo debido a la posición que él ocupaba. En cierta ocasión, este médico tratando de aumentar el precio de las drogas, detuvo por cierto tiempo la provisión de esas drogas a las personas que las consumían, es decir, a los drogadictos. Ahora este hombre por supuesto quería ganar más dinero. Y durante ese tiempo, su hijo y su hija, ambos fueron llevados a su propio hogar, adictos a las drogas. Él no sabía que sus propios hijos eran adictos a las drogas hasta el momento en que él detuvo la venta de las mismas. Cuando él se enteró de esto, le causó un impacto tremendo en su vida, que aparentemente provocó su muerte muy poco después. Ahora, lo que deseamos recalcar, amigo oyente, es lo siguiente, que Dios no tiene que hacer nada para juzgar. En muchos casos, Él simplemente permite que las cosas continúen su propio curso. También podemos hablar del pecado de la embriaguez en el día de hoy. Dios no hace nada en cuanto a eso. No es necesario que lo haga. La embriaguez va a traer su propio castigo. Es algo que se aproxima inexorablemente a la persona, y también es algo que se aproxima a la nación. Aquellos que han tenido oportunidad de pasar años en el ministerio han podido observar esto en muchas partes. De paso podemos decir que existe personas que dicen ser convertidas y que antes habían estado bebiendo mucho, y muchos de estos guardan una botella en su refrigerador en caso de que les haga falta. Y esto muchas veces provoca que estas personas regresen a este terrible pecado. Eso es lo que Pablo nos dice allá en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo doce. Él dice, Así que, hermano, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pablo nos dice que nosotros no tenemos que vivir de acuerdo con la carne. Así es que, no debemos dejar esa botella allí en el refrigerador. Tome esa botella, amigo oyente, sáquela de la casa y destruyala. Debemos decir que hay muchos de nosotros que nos engañamos, y algunos de estos pecados de seguro que nos tocan a todos nosotros. Ahora, en la primera parte del versículo veinticinco, de este capítulo cinco de Isaías, leemos, Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió. Este versículo es algo extraño. Hace un momento hemos estado hablando acerca del amor de Dios. El amor de Dios es algo real, y uno no puede evitar que Él ame. Pero Dios odia el pecado, y si usted va a amar el pecado, entonces va a tener que recibir la ira de Dios, el furor de Dios. Usted le ama a Él, pero el furor de Dios se enciende contra su pueblo. Esto no es contra los vecinos, es contra su propio pueblo. Dice aquí, Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ahora si ellos regresan a Él, confían, entonces Dios los librará. Amigo oyente, permítanos decirle que el juicio de Dios está en el libro de Isaías, y allí también está la gracia de Dios. El gobierno de Dios y la gracia de Dios, y estas cosas no están en conflicto. Pero amigo oyente, si usted va a continuar en el pecado, y si usted no quiere tener la gracia de Dios, entonces usted no sabe lo que es el gobierno de Dios. Luego continúa en el mismo tenor en el resto de este capítulo, y uno puede apreciar la acumulación del juicio de Dios. El versículo treinta nos dice, Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Si uno tiene alguna duda en cuanto a esto, todo lo que tiene que hacer es ir y visitar esa tierra hoy. Y entonces podrá apreciar lo que le ocurrió a este pueblo que había servido a Dios, y que según algunas personas aún no ha sufrido ese juicio. No podemos ver eso de la misma manera en que lo ve otra gente. Hay personas que van a ese lugar y dicen, Ah, pero ¿no es esto algo maravilloso? Estamos viendo el cumplimiento de la profecía, y este pueblo está ocupando otra vez la tierra y cosas por el estilo. Sin embargo, amigo oyente, nosotros vemos allí un pueblo en las tinieblas, vemos un pueblo que está lejos de Dios, vemos allí a un pueblo que hoy necesita a Dios y no están viviendo en paz. Ellos están viviendo en ese lugar y esa tierra hoy se encuentra en un grave peligro. Esa gente ocupa un lugar muy especial en mi corazón, debo decir de paso. Amigo oyente, ese es el juicio de Dios. Un escritor expresó lo siguiente, No hemos llorado por tus penas, Israel, esparcida, desterrada en las tinieblas y en la incredulidad, mientras nosotros tenemos el cielo. No hemos orado por tu paz, Jerusalén, olvidada. Tus raíces han crecido, que por la grande gracia de Dios nosotros hemos compartido. Por tus calles pasaron los pies del Salvador. ¡Cómo vertió sus lágrimas por ti! ¿Cómo podremos en amor por Él olvidar ni desear que su gozo cese? Sion, tu Dios te recuerda, aun cuando nosotros hemos sido duros contigo. Sion, tu Dios te recuerda. Con el derecho comprado con sangre para limpiarte, quiera Él quitar de nosotros este pecado por falta de oración. Opinamos, amigo oyente, que esto expresa muy bien lo que encontramos en este capítulo. Dios está castigando a Su propio pueblo. Y llegamos ahora al capítulo seis. Y lo que tenemos aquí es el llamado y la nueva misión de Isaías en su trabajo profético. Hablando cronológicamente, diríamos que este debería ser el capítulo uno de su libro. Sin embargo, esta es la forma en que ha sido colocado en este libro, y así es como debe permanecer. Tenemos aquí el llamado de Isaías, y esto nos lleva a la época cuando comenzó su ministerio, y nos damos cuenta que su ministerio comenzó cuando ocurrió la muerte de Husías, el rey. Observemos esto por un momento. El primer versículo de este capítulo seis dice, En el año que murió el rey Husías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías comienza este capítulo con una nota luctuosa al llevarnos al funeral del rey Husías. El buen rey Husías ha muerto. Husías había sido un buen rey. En realidad, hay muchas personas que opinan que Husías fue el último en la línea de los grandes reyes del reino del sur, y que después de su muerte, ya no se podría apreciar más la gloria. Usted no puede ver la gloria nuevamente entre esta gente. Y creemos que eso puede ser cierto porque, Husías había sido un buen rey, y él había logrado dominar a los filisteos, a los árabes y a los amonitas. Él había gobernado la nación por cincuenta y dos años. Y su nación había sido bendecida por Dios durante este periodo porque Dios les había prometido eso. Y como dice Delage, la gloria nacional de Israel también murió con el rey Husías, y nunca ha podido recobrarla hasta este día. Y estamos de acuerdo con esto. Ahora Isaías dice aquí, en el año que murió el rey Husías. Lo que Isaías estaba pensando en ese momento era lo siguiente. Bueno, el buen rey Husías ha muerto, y ahora todas las cosas se van a desmoronar. Israel será llevada en cautiverio. Este rey había logrado dominar nuestros enemigos alrededor nuestro, y ahora cesará la prosperidad que tenemos, llegará la depresión, y nuevamente volveremos a pasar hambre. Bien pensando de esa manera, él hizo lo que toda persona debe hacer. Él dice, «Fui al templo, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime». Así es que, él fue al lugar debido, al lugar donde podía encontrarse con Dios, y en su templo, todos hablan acerca de su gloria, y eso lo vemos en el Salmo veintinueve versículo nueve. Y vemos que Isaías descubrió esto cuando él fue al templo. Él descubrió que el verdadero rey de la nación de Israel no era David. Y dice aquí en el versículo uno, leamos otra vez, «En el año que murió el rey Husías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo». Dios aún estaba sobre el trono. Él ya nos había dicho, «No pongan su confianza en el hombre, cuyo aliento está en su nariz». Uno simplemente exhala, y no sabe si va a volver a respirar. No lo sabemos. A uno le da un ataque al corazón y ya no existe más. No ponga la confianza en el hombre». Ahora el rey Husías ha muerto. Y su trono aparece algo frío ahora. Pero detrás de este trono terrenal se encuentra el trono celestial. Isaías también vio al Señor sentado sobre el trono. Puede ser que sea esa la visión que necesitan algunos de los hijos de Dios en el presente. No vemos ninguna razón por la cual debemos ser pesimistas hoy. Este es uno de los mejores días en la historia del mundo. Preferimos vivir ahora y no en cualquier otro período de tiempo. Ahora alguien quizá diga, «Ah, pero las condiciones de este mundo son malas». Podemos observar las naciones y sus condiciones, y la condición de nuestras ciudades. Muy malas, por cierto. Pero usted debe recordar que el Señor Jesucristo dijo que iba a ser de esta forma. Él dijo que las zarzas y los espinos iban a ser sembrados entre el trigo. Usted también sabe que el trigo va a crecer. Ambos crecerán juntos, la zarza y el trigo. Y Él va a permitir que ambos crezcan juntos. Nuestra tarea hoy es la de sembrar la palabra. Y sabemos que la palabra de Dios va a producir cierta cosecha, y está creciendo hoy. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Así es que no debemos sentirnos molestos por lo que vemos. El Señor dijo que Él iba a cuidar de la cosecha. Nuestro trabajo es el de sembrar la semilla, el esparcir la palabra de Dios. Así es que estamos viviendo en un día de gran oportunidad. ¿Sabía usted que hoy la palabra de Dios está siendo esparcida como nunca antes ha sucedido? Quizá nuestro esfuerzo radial sea muy pequeño comparado con los de otras personas. Hay algunos programas radiales que se escuchan por un sinnúmero de emisoras. Sin embargo, podemos decir que, aun en nuestra pequeñez, estamos alcanzando a más gente en un período de treinta minutos que lo que uno podría haber alcanzado en un período de cinco años siendo pastor, aun cuando uno tenga el privilegio de tener una de las congregaciones más grandes que cualquier otro pastor. Sin embargo, eso es nada en comparación con el número de personas que pueden hoy ser alcanzadas a través de la radio con la palabra de Dios. Amigo oyente, la palabra de Dios está siendo esparcida hoy, no sólo aquí, sino en muchos otros lugares, y Dios está predicando Su palabra y está cubriendo el mundo entero hoy. Debemos decir que sí, que nos damos cuenta de la situación mala en que nos encontramos. De seguro que están creciendo las zarzas y las espinas, pero también crece buen trigo. ¿Sabía usted de eso, amigo oyente? Está creciendo muy bien. Cuando uno viaja por diferentes lugares de este mundo, puede apreciar esto al encontrarse con creyentes en todas partes. Uno se puede encontrar con creyentes en Caracas, Venezuela, Bogotá y Medellín, Colombia, en Guayaquil y Quito, Ecuador, en Buenos Aires, Argentina, en Montevideo, Uruguay, en Santiago de Chile y tantos otros lugares. Amigo oyente, el trigo está creciendo hoy. Regocíjese en esto. Bien, Isaías fue al templo, y él descubrió que el Señor aún estaba sobre el trono. Hay aún algunos entre nosotros que necesitamos reconocer eso. Dios está sobre el trono. Él está allí y continúa contestando nuestras oraciones y está desarrollando cosas maravillosas. Y luego, Isaías hizo otro descubrimiento cuando fue al templo. Él dice, «Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo». Dios estaba en un lugar elevado y está siendo ensalzado. Y esa es la segunda cosa que nosotros necesitamos descubrir en cuanto a Dios hoy, que Dios está en un lugar alto y sublime, y que Él no se compromete con el pecado. Ahora el versículo dos de este capítulo seis de Isaías dice, «Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban». Aquí tenemos los serafines que estaban alrededor del trono de Dios. Debemos confesar que conocemos muy poco en cuanto a los serafines, pero aparentemente, el serafín es uno que está en contraste con el querubín. Es el serafín quien trata de detectar el pecado, mientras que el querubín protege la santidad de Dios. Los serafines de paso digamos que su significado es «abrazadores», y es una palabra utilizada como verbo en la ofrenda por los pecados, pero nunca en el edocausto, aquello que nos habla de la persona de Cristo, que habla de su obra, de su redención por nosotros. La palabra utilizada «serafín» está relacionada con el lavacro, mientras que los querubines están relacionados con el altar, lo que nos habla de la inflexible justicia de Dios. El serafín es algo activo, mientras que el querubín es pasivo. Y los encontraremos a ambos en Ezequiel y el Apocalipsis como criaturas vivientes, pero vamos a esperar hasta llegar allí para hablar acerca de esto. Así que entonces los serafines están protegiendo la santidad de Dios. Él se encuentra en un lugar alto y sublime. Dios en el día de hoy no se va a comprometer con el mal, y le damos las gracias a Él por eso. Dios nunca se compromete con el mal en su vida o en la mía, porque el mal y el pecado, amigo oyente, es lo que ha causado todo el dolor y la pena en este mundo. Esto es lo que provoca las canas, el andar tembloroso, los hombros doblegados, y es lo que hoy quebranta los hogares, arruina las vidas, llena los sepulcros. Nos alegra saber que Dios no se compromete con el mal. Dios dice que Él odia el pecado, y Él tiene la intención de destruirlo, tiene la intención de quitarlo de este universo. Y hoy, nuestro Dios está avanzando sin detenerse, sin desviarse contra el pecado, y Él no tiene ninguna intención de aceptar la bandera blanca de rendición que usted le pueda ofrecer. Él tiene la intención de hacerlo desaparecer de este universo. Y esto es lo que Él dice, Él se encuentra en un lugar alto y sublime. Amigo oyente, usted y yo vamos a tener que inclinarnos ante Él, como vamos a notar en la próxima oportunidad cuando veamos que este hombre Isaías, cuando él tuvo esa visión de Dios sobre el trono alto y sublime, hizo que inclinara su rostro. Y si hay algo, amigo oyente, que la iglesia necesita hoy, y podría mencionar varias cosas, pero hay una que es necesaria en este punto en particular, y es que la iglesia necesita otra visión de Dios, no sólo de su amor, sino del hecho de que nuestro Dios es un Dios santo, un Dios justo, y que Él actúa en juicio. Él nunca nos pide que pidamos disculpas por Él. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Nosotros no tenemos la intención de pedir disculpas por Él. Y creo que podríamos agregar a esto lo siguiente. Tómenlo o déjelo. Usted puede cerrar sus ojos, usted puede poner su cabeza en la arena, como se supone que lo hace el avestruz, pero el avestruz tiene más sentido común que eso. Amigo oyente, usted no puede destruir lo que la palabra de Dios dice. Dios está enojado contra el pecado, Dios va a castigar el pecado, Él dice que lo va a hacer. Usted sabe que Él es Su amigo y que Él quiere salvar. Pero, amigo oyente, usted tiene que acercarse a Él. Jesucristo dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». ¿Quiere usted acercarse a Él en esta hora? Espero y es mi ferviente oración que usted lo haga en este momento. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al capítulo seis de Isaías, y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo tres. En este capítulo seis de Isaías encontramos el llamado y la nueva misión del profeta Isaías. Esto tuvo lugar en una época bastante tenebrosa para el profeta. Él menciona al comienzo de este capítulo el funeral del rey Usías. Dice, «En el año que murió el rey Usías, y con pensamientos lúgubres, este hombre opinaba que las cosas por afuera se veían bastante malas y que llegarían a ser peores». Así es que, pensando de esa manera, fue al templo, y allí encontró dos maravillosas sorpresas para él. Como vimos en nuestro programa anterior, en primer lugar, él vio que Dios estaba sobre todo. Él dice, «En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono». Y luego dice que el Señor se encontraba sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Después, Isaías vio a los serafines con seis alas cada uno, y éstos se encontraban alrededor del trono. Ya hemos dicho que los querubines son aquellos que protegen el trono de Dios, y que los serafines son aquellos que escudriñan. Aquí se menciona a los serafines, escudriñando, declarando el pecado. Y en el versículo tres leemos, «Y el uno al otro baja». Nos libraríamos de esa familiaridad que algunos parecen tener con Jesús. Hablan de Él como si fuera un camarada cualquiera, como si pudieran hablar de Él de cualquier manera». Amigo oyente, usted no puede entrar precipitadamente en la presencia de Dios. Usted no puede hacer eso. Él no permite que usted haga eso. Usted puede ir al Padre a través del Señor Jesucristo. Esa es la única forma en que usted puede llegar a Él. Usted nunca puede llegar a Él por la clase de persona que usted es. Usted puede llegar a Él porque está en Cristo. El Señor Jesucristo dijo, «Nadie viene al Padre, sino por mí». Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo con toda claridad. Y si nosotros somos hijos Suyos, podemos entrar con libertad y confianza al trono de la gracia. Usted no puede llegar a Dios, amigo oyente, hoy, de ninguna otra manera. La gracia de Dios ha sido extendida para usted de una manera privada. Y, amigo oyente, usted no puede llegar a Él de ninguna otra manera. Él se encuentra en una posición alta y sublime. Luego podemos leer en los versículos tres, una vez más y también en el versículo cuatro, y dice, «Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Los serafines aquí están repitiendo este monótono refrán hablando de la santidad de nuestro Dios. Y lo que esto representa para nosotros es que Dios aún está sobre el trono. Él es un Dios santo que no se compromete, que no hace arreglos para nada con la maldad, y Él está avanzando inexorablemente para eliminarla de este universo. ¿Qué resultado tiene esto en la vida de Isaías? Bueno, notemos lo que dice aquí el versículo cinco. «Entonces dije, ¡Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos!» Isaías antes de esta experiencia ya era un hombre de Dios, y luego de ella hay un resultado tremendo en su vida porque le revela a él su condición. Cuando él vio a Dios, se pudo ver a sí mismo. Y el problema con muchos de nosotros hoy, amigo oyente, es que no andamos en la luz de la palabra de Dios. Y si nosotros hiciéramos eso, entonces podríamos vernos a nosotros mismos tal cual somos. Eso fue exactamente lo que dijo Juan allá en el primer capítulo de su primera epístola, versículo siete. «Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado». Porque, amigo oyente, si usted anda en la luz, usted va a poder ver exactamente lo que Isaías vio y que le hizo exclamar que era como un hombre muerto, y usted puede decir con él que también usted es un hombre inmundo de labios. Y, amigo oyente, usted nunca ha llegado a ver realmente al Señor si usted piensa que es una persona digna, o que usted merece algo, o que usted tiene algo que reclamar de Él. Porque usted y yo, amigo oyente, no tenemos nada que reclamarle al Señor. Esta experiencia no fue única de Isaías. Podemos mencionar brevemente algo que vimos cuando estudiamos el libro de Job. Vimos que Job era un hombre que se consideraba a sí mismo justo. Él podía mantener su integridad en la presencia de sus amigos que estaban tratando de despedazarlo, por así decirlo. Ellos estaban tratando de destruirle y desparramarlo a los cuatro puntos cardinales de la tierra. Ellos le dijeron que era un pecador empedernido. Sin embargo, él les miró fijamente y les dijo, «En cuanto a lo que yo sé, soy un hombre justo». Y desde su punto de vista él tenía razón. Y podemos decir que él ganó ese enfrentamiento contra ellos. Pero, amigo oyente, Job no era perfecto. Él llegó a la presencia de Dios, y cuando Dios escuchó a él y le permitió ver lo que Dios era, este hombre Job ya no continúa hablando acerca de mantener su propia justicia. Él dijo, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Amigo oyente, si usted anda en la luz de la palabra de Dios, usted podrá verse a sí mismo, y usted podrá conocer que como hijo de Dios, usted necesitará de la sangre de Jesucristo para que le limpie de todo pecado. Este es el cuadro de la humanidad el día de hoy, y ese es el cuadro que tenemos aquí en cuanto a este hombre Isaías. Usted puede ver que esa fue la misma reacción que tuvieron otras personas que llegaron a la presencia de Dios. Juan, por ejemplo, en Apocalipsis nos dice, «Cuando le vi, caí como muerto a sus pies». Y Daniel dice que cuando él estuvo en la presencia de Dios, dice, «No quedó fuerza en mí». Esa fue también podía verse a sí mismo, ya no como un hombre justo ante sus propios ojos, sino como un pecador, un pecador perdido y un pecador que necesitaba ser salvo. Y él dijo, «Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo». Él dio su necesidad de Jesucristo. Y vemos aquí en el libro de Isaías que inmediatamente después que un hombre hace su confesión a Dios, Dios está allí. Y se nos dice aquí en el versículo 6, «Y voló hacia mí, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas». Ahora, lo interesante de notar aquí es que estamos viendo que este carbón encendido fue tomado del altar en el cual se había tratado el pecado. En el próximo capítulo vamos a observar que se hace mención del nacimiento virginal de Cristo. Debemos destacar que no es la encarnación de Cristo la que salva, sino que es la muerte sobre la cruz. Isaías aquí necesitaba ese carbón encendido tomado del altar, y el altar nos habla de la muerte de Cristo. Este carbón encendido nos habla de la sangre de Cristo que limpia los pecados de todos los pecadores. Porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos continúa limpiando de todos nuestros pecados. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Ahora el versículo 7 dice, «Y tocando con él sobre mi boca dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Él tocó sus labios. Isaías era un hombre de labios inmundos, y por supuesto que la condición para la limpieza es la confesión. El apóstolo Juan dice allá en su primera epístola, capítulo 1, versículo 9, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Por tanto, creemos que ese carbón encendido que tenemos aquí en Isaías no es otro sino el mismo Señor Jesucristo. Aquel que estaba en un trono alto y sublime fue el mismo que fue levantado sobre una cruz. Era absolutamente esencial que Él fuera levantado porque Él descendió a este mundo y llegó a ser uno de nosotros para poder llegar a ser así el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que, los labios de este hombre son limpiados. Tomamos esto como una manifestación externa del hecho que el hombre interno es limpio, ya que lo que sale del corazón del hombre pasa a través de sus labios, y cuando sus labios son limpiados, el corazón también es limpiado. Isaías dice aquí que él era un hombre muerto, y es lo mismo que el apóstol Pablo expresa cuando dice en el capítulo 7, versículo 24 de su epístola a los romanos, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Él no era un pecador perdido, pero era un santo de Dios, aprendiendo una lección de Dios, de que él necesitaba andar en el Espíritu y que él no podía vivir para Dios por sí mismo. Esto sólo puede lograrse por gracia divina, y aquí se nos dice que existe cierta responsabilidad. El apóstol Pablo lo expresó cuando le escribió a ese joven predicador Timoteo, en su segunda epístola a Timoteo capítulo 2 y versículo 21, donde le dice, «Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra». Así es que, necesitamos tener la aplicación de la redención de Cristo en nuestras propias vidas una y otra vez. Bien volviendo a Isaías, notamos que después que él es limpiado, purificado, ocurre algo. Leamos los versículos 6 y 7 de este capítulo 6 de Isaías. «Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado».» Luego dice en el versículo 8, «Después oí la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?». Entonces respondí yo, «Heme aquí, envíame a mí».» Esto es algo bastante interesante. Hasta esta ocasión, Isaías nunca había escuchado el llamado de Dios. Opinamos que gran cantidad de los creyentes hoy no han sentido el llamado de Dios para hacer cualquier cosa. Es provocado en su gran mayoría por el hecho de que necesitan ser limpiados, purificados. Ellos no han visto su gran necesidad como creyentes. Amigo oyente, Dios no va a utilizar un vaso inmundo, de eso estamos seguros. Él simplemente no hace esas cosas. Ahora hemos notado que hay ciertas personas que han presentado la palabra de Dios, y la palabra de Dios ha sido bendecida, pero con el transcurso del tiempo Dios los ha juzgado. No vamos a mencionar nombres aquí, pero hay algunos ministros que por algún tiempo reciben la bendición de Dios, pero luego se involucran en el pecado, y amigo oyente, no pasa mucho tiempo hasta cuando el juicio de Dios cae sobre ellos. Usted tiene que ser purificado si usted quiere escuchar el llamado de Dios. Y ahora Isaías escucha ese llamado. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahora no creemos que sea necesario destacar aquí, en esta frase, el hecho de que tenemos primero el singular y luego el plural, y creemos que tenemos aquí presente a la Trinidad. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Esa es la Trinidad. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Este hombre escucha el llamado por primera vez aquí, y responde a ese llamado de la misma manera en que responde cualquier persona que ha sido limpiada y purificada. Hay demasiadas personas hoy que piden hacer algo en la iglesia, y ante todo deberían ser limpiados y purificados, y haber arreglado las cosas con el Señor. Necesitan que sus labios sean tocados con el carbón encendido. Necesitan confesar los pecados que están en sus vidas, porque si no lo hacen, su servicio va a ser algo estéril, y se sentirán frustrados hasta cuando ocurra eso. Notemos ahora la misión que recibe Isaías. Leamos el versículo nueve. Y dijo, Anda, y di a este pueblo. Oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Anda, y di. Ese es el mensaje. Anda, y di a este pueblo. Este es un mensaje bastante extraño, y debemos tener cuidado aquí en este punto, porque a Isaías se le pide que haga algo que es bastante extraño. El mensaje dice, Anda, y di a este pueblo. Ahora confiamos que podamos entender que este pueblo aquí, en esta ocasión, indicaba a la nación de Israel. Ahora veamos lo que dicen los versículos nueve hasta la primera parte del versículo once. Y dijo, Anda, y di a este pueblo. Oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Ahora leer esto parecería que el profeta está siendo enviado a gente ciega, sorda, y de corazón endurecido. Aún así, y debemos tener cuidado con lo que decimos ahora, creemos que podemos decir sin lugar a dudas que Dios nunca endurece los corazones que de otra manera podrían ser tiernos, y que estas personas ya tienen sus corazones endurecidos, y Dios simplemente demuestra eso, aun cuando Él no endurece los corazones de ellos. Él no enseguece los ojos de aquellos que quieren ver, pero sin su intervención ellos nunca llegarían a ver. Y es a causa de la blasfemia insensata del hombre y de su enemistad con Dios que hace que esta gente argumente que Dios endurece o que Dios causa la ceguera espiritual. Pero Él no lo hace, amigo oyente. Creemos que tenemos ilustraciones de esto en las Sagradas Escrituras, y de que Él es la luz que brilla en las tinieblas, y aun así, ellos no ven. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo seis, al final del versículo veintitrés, «Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?» Quisiéramos ilustrar esto de una forma sencilla, y esperamos que usted comprenda lo que queremos decir. Si usted se va de noche al granero llevando en su mano una linterna, ¿qué es lo que sucede cuando usted llega a ese lugar? Bueno, suceden dos cosas. En el momento en que se enciende la luz en ese granero, las ratas buscan refugio, uno las puede ver o escuchar cuando corren de un lugar a otro, y luego, las aves que se han refugiado en el lugar para pasar la noche pueden ver claramente a su alrededor. Ahora, la luz causa que unos animales corran, mientras que los otros pueden ver. ¿Ahora fue la luz la que produjo la rata? Por supuesto que no. Ya era una rata antes que llegara la luz a ese lugar. Lo único que la luz hizo fue revelar que es una rata. Y la luz que vino a este mundo fue el Señor Jesucristo, y Él hizo dos cosas. Permitió que los ciegos vieran y que las ratas corrieran. Ahora permítanos otra ilustración. Hace algunos años ocurrió una gran explosión en una mina, y muchos hombres que se encontraban trabajando allí no pudieron salir a causa de los derrumbes ocurridos. Después de pasar varios días, las patrullas de rescate lograron encontrarlos, y una de las primeras cosas que pudieron hacer por estos hombres fue la de pasarles una luz. Cuando se encendió la luz, un joven que estaba allí de pie dijo, «Bueno, ¿y por qué no encienden la luz?» Y los demás mineros le miraron sorprendidos. Enseguida se dieron cuenta que este joven había quedado ciego a causa de la explosión. Pero, amigo oyente, fue necesario tener luz en ese lugar para revelar que ese joven había quedado ciego. Dios no causa la ceguera de nadie, Dios no endurece los corazones. Cuando brilla la luz, revela lo que la persona ya es. Y, por tanto, eso es lo que tenemos aquí, y eso es exactamente lo que el Señor dijo cuando citó este pasaje. En la segunda epístola a los Corintios capítulo 2 versículos 14 al 16 leemos, «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Estoy seguro que yo no lo soy, amigo oyente». Pero estamos seguros que cuando un pastor de una iglesia está haciendo una invitación al arrepentimiento, habrá aquellas personas que aceptan. Luego este pastor puede decir, «Si usted ha estado aquí presente esta mañana y ha rechazado al Señor Jesucristo, usted ha entrado aquí como una persona perdida, y va a salir de la misma manera. Pero debo advertirle que ahora yo ya no soy más su amigo, y no lo puedo ser más, porque ahora usted no puede ir a la presencia de Dios y decirle que nunca antes había escuchado el Evangelio». ¿Se da cuenta usted de lo que ellos son ahora? Esos son ciegos que ahora se demuestran como tales porque han rechazado a Cristo Jesús. Ellos ya eran ciegos. No fue Dios quien los hizo ciegos, sino que es la luz que revela que ya lo son. Nosotros siempre estamos tratando de ayudar. Nos gusta citar la cantidad que tenemos de personas que han sido salvas, pero nos gustaría jactarnos mucho más del hecho de que hay miles de personas, diríamos millones de personas en este mismo instante, que están escuchando la palabra de Dios, y eso es lo importante, amigo oyente. Esa es nuestra labor. Y luego debemos decir que es cosa del Espíritu Santo de Dios el de tocar esos corazones. Bien, y aquí nos detenemos por hoy porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Sin embargo, le invitamos para que prosiga leyendo los versículos finales de este capítulo seis del libro del profeta Isaías, para que así esté mejor preparado para nuestro próximo estudio. En el día de hoy, amigo oyente, vamos a considerar la primera parte del capítulo siete de Isaías, y esto tiene que ver con la profecía en cuanto al nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y en el primer versículo de este capítulo siete leemos, «Aconteció en los días de Acás, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar». Ahora lo que tenemos aquí en realidad es una verdadera guerra civil, ya que el reino del norte y el reino del sur están luchando el uno contra el otro, y esto es por supuesto algo bastante serio, y en realidad era tan serio que el rey que ahora tenían se llamaba Acás. El rey Acás no era una persona muy buena. Ya hemos indicado que Isaías comenzó su período profético en forma oficial, digamos, en la época cuando murió el rey Acás. Él vivió durante el reino de Acás, por lo menos una porción de ese reino, y puede que él hubiera profetizado o no hubiera profetizado entonces, pero aquí tenemos la misión que él recibió, el llamado a la tarea de profetizar en el capítulo seis, lo cual observamos ya en nuestro programa anterior. Después de él, o sea después de Acás, llegó al reino Jotam, y Jotam fue un rey que reinó por dieciséis años. Usías había reinado por cincuenta y dos años, y Jotam fue un buen rey. El profeta Mikeas profetizó durante ese tiempo. Y luego tenemos el reinado de Acás, quien también reinó por dieciséis años. Y este rey era malo, realmente malo. Fue durante este tiempo que se menciona esta época de guerra civil, y este período fue de gran tristeza para Israel. Para darnos cuenta de lo malo que era este rey, leamos lo que dice allá en el segundo libro de Reyes, capítulo dieciséis, versículo dos. Cuando comenzó a reinar Acás, era de veinte años. Y reinó en Jerusalén dieciséis años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Esa era una de las peores formas de paganismo, el paganismo de aquel día. Y luego se menciona lo siguiente en el versículo tres, de este capítulo dieciséis del segundo libro de Reyes. Dice, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Como podemos apreciar, este rey Acás fue una persona muy mala. Podemos estar seguros de eso. Este hombre estaba muy atemorizado a causa de no tener ninguna confianza o refugio cuando fue atacado por la Confederación del Norte. Porque Israel, en la parte norte, se había unido a Siria, y ambos se dirigieron contra Jerusalén para luchar. No prevalecieron al comienzo, pero él tenía la plena seguridad de que finalmente terminarían por hacerlo. Y volviendo ahora al capítulo siete de Isaías, leemos en el versículo dos, Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Este hombre no podía esperar la bendición de Dios sobre él o sobre la nación, y como resultado, los aliados del rey de Siria y Peca, de Israel, habían aterrorizado a la gente. Usted se da cuenta, amigo oyente, que estos reyes del norte habían atacado a Acás, pero no pudieron con él. Ahora, si se unen, este rey está seguro que ellos van a poder apoderarse de la ciudad de Jerusalén. Ahora, a pesar de que este hombre es un rey sin Dios, Dios no está listo para permitir que este pueblo vaya a la cautividad, y una cosa es segura. Esta gente no iba a la cautividad en el norte, y por tanto, ellos finalmente irían cautivos a Babilonia, pero eso aún está muy lejos de esa época en particular. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Isaías es enviado al rey para animarle, y se nos dice en el versículo tres de este capítulo siete, «Entonces dijo Jehová a Isaías, Sal ahora al encuentro de Acás, tú, y searjas sub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador». Lo que tenemos aquí ante nosotros es una profecía maravillosa, y queremos mencionar varias cosas aquí porque tiene un significado espiritual maravilloso. En primer lugar, queremos que usted note el lugar al cual él se está dirigiendo. Dice aquí, «Sal al extremo del acueducto del estanque de arriba». Y en el extremo del estanque de arriba es el lugar por donde entraba el agua a la zona del acueducto. Y esta era el agua que utilizaba la ciudad de Jerusalén. Por medio de ese acueducto, el agua era llevada del estanque de arriba a la ciudad para que la gente pudiera pagar su sed. Ahora uno no puede quedarse muy satisfecho con una tubería llena de agua. Es necesario tener una llave en algún lugar. Uno tiene que ir al lugar donde el agua sale de esa tubería. Ahora usted no va a recibir ninguna bendición de esa casa de David. Sin embargo, hacia el final llega alguien, y no es accidente que el Señor Jesucristo haya dicho que Él era el agua de vida. Él formaba parte del linaje de David para traer el agua de vida. Allí es donde finalizaba el acueducto. Esto es bastante interesante. Consideremos ahora la palabra utilizada para «estanque». Dice que es «al extremo del acueducto del estanque de arriba». De esa palabra en el idioma hebreo proviene la palabra «bendición», y eso es en realidad el significado de la raíz de esta palabra. «Una fuente de agua», porque en ese lugar una fuente de agua es una bendición. Esa misma palabra es utilizada ya en el Salmo ochenta y cuatro, versículo seis, donde dice, «Cuando la lluvia llena los estanques». Y esa palabra es «baraca». También es traducida como «bendición» y es algo bastante interesante. Es el estanque de arriba. Es la misma palabra utilizada para «el Altísimo». Usted recuerda que se menciona a aquel que salió al encuentro de Abraham, y que era Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo. Ahora esta es una bendición del Dios Altísimo, dada en el extremo del acueducto, cuando Cristo vino al mundo. Esto es algo bastante interesante, y no es ningún accidente, amigo oyente. Y luego dice, «En el camino de la heredad del lavador».» Esa es la segunda cosa que deseamos destacar. En el libro de Proverbios, capítulo dieciséis, versículo diecisiete leemos, «El camino de los rectos se aparta del mal». Y es el camino de santidad, y se nos dice en este mismo libro de Isaías, allá en el capítulo treinta y cinco, versículo ocho, «Y habrá allí calzada, y camino, y será llamado camino de santidad». Lo interesante aquí es que tenemos a Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Este camino es llamado de la heredad del lavador. Y ese es el lugar donde la gente iba a lavar sus ropas. Era la lavandería de aquel día. Y, amigo oyente, si usted quiere tener sus ropas limpias, va a tener que ir al Señor Jesucristo. Él dijo que nosotros podíamos ser limpiados por medio de las palabras que Él pronunció, y no es ningún accidente que este hombre Isaías fuera enviado a este lugar tan interesante, y aun eso tiene un significado espiritual como usted bien puede apreciarlo. Ahora aquí tenemos algo más. Se le indica a Isaías que lleve a su hijo Sear Hasub. Ese es un nombre muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar en el día de hoy, pero no es nada comparado con el nombre que tiene el segundo hijo de Isaías. Y vamos a ver eso cuando lleguemos al capítulo ocho, y créanos, amigo oyente, que nombres como esos ya no se usan más. Ahora bien, el nombre de este jovencito es Sear Hasub, y eso quiere decir, un remanente volverá. Y lo interesante acerca de este muchacho es que Dios siempre ha tenido un remanente que es fiel a él, y eso es lo que es importante aquí. Ha habido quienes han tratado de identificar a este muchacho con el hijo de la Virgen, pero no hay ni siquiera una comparación aquí. Hablando honradamente, usted no podría hacer ninguna clase de conexión entre estos dos. Notemos ahora lo que él tenía que decir aquí en los versículos cuatro hasta el nueve de este capítulo siete de Isaías. Y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín, y con el hijo de Remalías diciendo, Vamos contra Judá, y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, No subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de sesenta y cinco años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyéreis, de cierto no permaneceréis. El tenor de este mensaje era el de hacerle saber a Acaz que no había necesidad de parte de él de tener temor, que él no tenía por qué estar atemorizado de la alianza de sus enemigos en el norte. Dios ya había determinado que esa aventura iba a fracasar. El asunto es cómo iba a saber este hombre Acaz lo que iba a ocurrir. Para comenzar tenemos que decir que él no era creyente. Este hombre es un escéptico. Es un hombre lleno de dudas. ¿Cómo puede ser convencido? Amigo oyente, Dios nunca le ha pedido a nadie que crea alguna cosa que no tenga una base sólida. Y no sabemos por qué hay algunas personas que piensan hoy que esto significa el ir a un lugar ciegamente y decir, «Bueno, yo estoy confiando en Dios». Amigo oyente, eso es obrar insensatamente. Dios nunca le pidió a usted que actúe en esa manera. Usted puede darse cuenta que en el día de hoy, para nuestra salvación, no tenemos que traer un pequeño cordero. Nosotros miramos en fe al hecho histórico cuando el Hijo de Dios vino a este mundo, y eso descansa sobre su muerte y su sepultura y su resurrección. Esos son los hechos históricos. Dios nunca nos pide que demos un salto en las tinieblas. Él le ha pedido a usted que crea y que confíe en algo que está descansando en una base firme, y es por cierto una base firme. Es la única base. Porque nadie, dice la Escritura, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dios, amigo oyente, no le está pidiendo que usted edifique castillos en el aire en el espacio sideral. Y a este hombre que no cree, se le pide que acepte este fundamento. Dios no está pidiéndole a él que crea simplemente porque lo dijo Isaías. Hay personas que dicen, «Bueno, yo quiero creer, estoy buscando la verdad». Sin embargo, esa misma persona está viviendo en adulterio. Amigo oyente, los ojos de nadie han sido cegados hoy. No hay ningún velo allí con excepción del que pone usted mismo. Si usted quiere realmente llegar a saberlo, deje a un lado su pecado y ponga sus ojos en Cristo. Él hará que todo esto sea real y verdadero. El problema hoy es que hay muchos que en realidad no quieren hacer esto con Dios para nada. Es lo mismo que ocurre con este rey que mencionamos aquí. Escuche lo que dicen los versículos diez y once de este capítulo siete de Isaías. Habló también Jehová a Cás diciendo, «Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto». Es decir, Dios le está diciendo a este hombre, «Yo reforzaré tu fe. Yo sé que tú no la tienes, pero yo te daré fe. Y la forma en que te dará esa fe es el que tú pidas una señal. Yo te daré una señal». Ahora este hombre en realidad es un fraude, y tenemos muchos de esta clase alrededor nuestra en el día de hoy. Note usted lo que dice aquí en el versículo doce. «Y respondió a Cás, «No pediré, y no tentaré a Jehová».». ¿No es eso algo bueno de parte de él, amigo oyente? Parece tan piadoso. Pero este hombre en realidad está siendo sin duda alguna un gran hipócrita. Ahora escuche lo que Dios dice, porque creemos que esto es algo que en realidad hace enojar a Dios. Es esta clase de gente en la iglesia, y Dios dice que él los va a vomitar de él, de su boca algún día. Eso es exactamente lo que usted tiene aquí. Dios está diciendo, «Yo te voy a dar una señal». Permítanos contarle una historia aquí. En cierta clase de escuela dominical, una maestra estaba contando a los niños la parábola del buen samaritano. Y ella estaba exagerando bastante las cosas. Ella contaba acerca del hombre que había caído en manos de los ladrones. Contaba cómo había sido golpeado, que había quedado tirado en el camino y que su sangre estaba manando a borbotones, y ella exageraba mucho esto. Luego les contó a los niños acerca del sacerdote y del fariseo, y finalmente acerca del buen samaritano. Luego ella quería terminar esto haciendo una aplicación para los niños. Ella fue preguntando alrededor de la clase lo que estos niños hubieran hecho en su lugar. Una de las niñas dijo, «Ah, yo hubiera hecho lo que hizo el buen samaritano, me hubiera quedado con él y le habría ayudado por unos cuantos días». Y el muchachito que estaba al lado de ella, que no quería quedarse atrás, que no quería ser menos, dijo, «Yo le hubiera comprado algunos dulces y se los hubiera dejado con él». Y la maestra siguió haciendo la misma pregunta a los demás niños. Finalmente llegó a una pequeñita que estaba con su rostro congestionado, casi de color verde, como las personas que se marean en un barco. Y la maestra le preguntó qué era lo que ella hubiera hecho. A lo cual la niña respondió, «Yo creo que hubiera vomitado». Amigo oyente, esa maestra había presentado un cuadro algo exagerado ante los niños, y esa pequeña muchachita era bastante honrada en la respuesta que dio. Y creemos que Dios también hizo esta clase de cosa. Eso es lo que Él dice a la iglesia en la odisea, y les dice que Él los iba a vomitar de su boca. Amigo oyente, ¿no cree usted que está tratando de ser demasiado piadoso cuando dice, «Ah, yo no voy a probar a Dios». Pero Dios dice, «Pruébame, y yo te mostraré si soy bueno o no». Y hay mucha gente así hoy. Nos cansan en realidad por la forma en que actúan tratando de ser tan piadosos, diciendo que ellos no dan pasos en la fe. Amigo oyente, espere hasta que Dios ponga una roca debajo de usted. Espere hasta que Dios le indique de una forma bien directa antes de pasar por tonto o cometer algún error y provocar que la demás gente critique la causa de Cristo. Ahora, en el versículo trece, de este capítulo siete de Isaías que estamos estudiando, leemos, «Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios?» Y eso es lo que Dios dice, «Ustedes me están cansando». A Él no le gusta esto para nada. Dios dice ahora, «¿No me vas a pedir una señal? Bien, yo voy a dar una señal. No para ti, porque tú eres un fraude. Tú eres un pseudo-rey, aun cuando estás en el linaje de David. Vendrá alguien más adelante. Por tanto, el Señor mismo os dará señal». ¿A quién? A la casa de David, y en el versículo catorce leemos, «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, Emanuel». Dios tiene un fundamento debajo de él, y si usted quiere saber si el nacimiento virginal es simplemente un embuste, o si es cierto, usted puede descubrir eso por sí mismo, leyendo las páginas de los cuatro Evangelios. Dios ha puesto una base sólida debajo de esta gran verdad, y usted está tratando de ser piadoso nada más cuando dice, «Bueno, yo no creo que es necesario creer en el nacimiento virginal». Cuando usted viene a Cristo, amigo oyente, usted quizá no conoce lo suficiente como para saber algo acerca del nacimiento virginal. Todo lo que usted ha hecho ha sido confiar en Él como su Salvador, pero ningún creyente puede negar el nacimiento virginal, y si usted está dispuesto a mirar en los informes que tenemos, permítale a Dios que ponga un fundamento debajo suyo, y usted creerá en el nacimiento virginal. Creemos que ese es el significado de este pasaje de las Escrituras que estamos estudiando. Y luego leemos aquí en el versículo dieciséis, «Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada». Y eso ocurrió porque cuando el Señor Jesús nació en Belén, este pueblo ya había pasado por la cautividad. Toda esa gente fue, las doce tribus. Un amigo oyente, ellos han regresado, no todos ellos, un remanente pequeño. Aún de Judá había unos levitas que regresaron, y de las otras tribus que se encontraban allí. Pero solamente fue un remanente el que se encontraba cuando Él vino al mundo. Este capítulo siete de Isaías, amigo oyente, es un capítulo bastante destacado. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, cuando vamos a considerar el capítulo ocho. Mientras tanto, le aconsejamos que usted lea este capítulo ocho y se familiarice con su contenido. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo ocho de este libro de Isaías, y esperamos que usted esté siguiendo la lectura en su propia Biblia al avanzar nosotros en este estudio hoy. De esa manera, esto tendrá mucho más significado para usted. Encontramos aquí que el hijo del profeta recibe su nombre antes de nacer, y que la invasión de la tierra de Emanuel, de parte de los asirios, tendría lugar antes de que este muchacho pueda decir, «Padre mío y madre mía». Y por supuesto que todo esto tuvo lugar en aquel día. Nos encontramos en una sección que comenzó allá en el capítulo siete y que seguirá hasta el capítulo doce. Y aquí tenemos una serie de profecías que fueron cumplidas durante el reinado del rey Acaz. Usted recordará que él fue un rey muy malo. Es bueno tener eso en mente al recorrer esta sección en la cual nos encontramos ahora en el libro de Isaías. Llegamos ahora a esta sorprendente declaración de este nacimiento. Es una predicción del nacimiento del segundo hijo del profeta, y esto es como una señal. En el primer versículo de este capítulo ocho leemos, «Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maer Salal Asbaz». Podemos notar que el nombre de este muchacho es bastante sorprendente. Si usted pensó que el otro hijo que se llamaba Sear Hasub era algo bastante difícil de comprender, eso lo vimos en el capítulo anterior, pues debe tratar de pronunciar este para ver cuál es más difícil. ¿Le gustaría a usted llevar un sobrenombre como este por el resto de su vida? Eso es lo que sucedió aparentemente con este muchacho. No sabemos cómo se le llamaba familiarmente, quizá era un nombre más corto, o quizá se le llamaba por algo completamente distinto. Cómo puede haber sido llamado es simplemente especulación de nuestra parte, pero su nombre, Maer Salal Asbaz, es algo realmente fuera de lo común. Ahora, ¿por qué recibieron esos dos muchachos nombres como estos? El versículo dieciocho de este mismo capítulo ocho de Isaías nos explica esto, y vamos a leerlo para que nos ayude a comprender el capítulo anterior y este capítulo que estamos leyendo hoy. El versículo dieciocho dice, He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sion. Estos jóvenes entonces son señales, y esa es la razón por la cual recibieron esos nombres tan fuera de lo común. Creemos que sería conveniente analizar en este momento el significado de este nombre que tenemos ante nosotros. Este nombre quiere decir, apresuraos a tomar el despojo. Ahora, ¿qué se quiere decir con eso? Bueno, diríamos que su significado es sencillamente lo siguiente, Dios está contra aquellos que están contra nosotros. Y el apóstol Pablo ya lo dijo de la siguiente manera, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este también era el mensaje para este hombre que se encontraba en el trono en esa época, el rey Acaz. Él era un hombre sin Dios. Y Dios está tratando de alcanzarle a él, y lo que Isaías tendría que hacer, y este es un mensaje directo a Isaías, es que él tenía que tomar una tabla grande, no sabemos qué clase de tabla sería, pero tenía que hacer una tabla grande, y él tenía que colocarla en un lugar prominente, y en ella él tenía que escribir con caracteres bien legibles con respecto a este muchacho. Y lo que Dios está diciendo es lo siguiente, yo quiero que eso esté escrito de tal manera que la persona más humilde en el reino pueda verlo y leerlo, y también que pueda comprender el significado de esta palabra compuesta que se menciona aquí. Usted tiene que darse cuenta que Dios está tratando de enviar un mensaje a ese hombre que está ocupando el trono. Él está usando el nombre del primogénito, Sear Hasub, y ese es un nombre bien diferente también, y ahora se nos presenta a Maer Salal Asbaz, que como hemos dicho significa, apresuraos a tomar el despojo. Y quiere decir sencillamente que Dios está contra aquellos que están contra nosotros. Ese era el mensaje para este hombre. Notemos ahora lo que dice el versículo 2 de este capítulo 8 de Isaías. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urias y a Zacarías hijo de Jeberequías. Y aquí tenemos algunos otros nombres diferentes. Se menciona aquí a Urias y eso significa Jehová es mi luz, y Zacarías quiere decir Jehová recuerda, y Jeberequías significa Jehová bendecirá. Por cierto que tenemos aquí una combinación de nombres muy interesantes, ¿no le parece? De modo que cuando estas personas tienen que decir sus nombres dicen Jehová es mi luz. El otro dice, el propósito de Jehová es el de bendecir, y el hijo de este es gracia de Dios, es decir, él nunca olvidará a su pueblo. Todo esto es interesante, ¿no le parece, amigo oyente? Usted puede apreciar que en todas las acciones de Isaías, en todo lo que él está haciendo, hay un mensaje para este pueblo. Es decir, que está hablando en una forma de televisión. Aquí es como si actores estuvieran representando todo esto, escribiéndolo, presentándolo de tal manera que el pueblo recibiera ese mensaje. Es decir que aquí tenemos una parábola pictórica. El Señor Jesucristo utilizó ese método también. Y una de las razones era la siguiente. La gente puede observar un cuadro o escuchar un cuadro, y uno puede escuchar eso de una manera muy sencilla y la puede comprender mejor. Eso es lo que tenemos aquí. Para muchos, la televisión es una pérdida de tiempo, y hay veces que nos sentamos ante ese aparato, mirando cosas que usted y yo, bajo otras circunstancias, en una situación diferente, ni siquiera perderíamos el tiempo en pensar hacerlo. ¿No es esto sorprendente, amigo oyente? Pues bien, Dios conoce la inclinación a estas cosas que tiene la humanidad, así es que Él está tratando de presentar este mensaje aquí a esta gente, y esta es la forma que está usando para hacerlo. Ahora, en el versículo tres, vemos cómo se desarrolló todo esto, y allí nos dice, «Y me llegué a la profetisa, la cual concibió, y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maer Salal Asbaz». Esta criatura recibió su nombre antes de haber nacido, y ese es el nombre que se le da. Notemos lo que dice ahora el versículo cuatro. «Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria». Es decir que este enemigo en el norte está planeando atacar a Judá, y sus ciudadanos serán llevados en cautividad. Pero eso no va a llegar a suceder debido a la capacidad militar o la inteligencia de este rey Acaz para preparar una estrategia. Por medio de esto él va a lograr una victoria, y es por la gracia solemne de Dios que esto puede tener lugar. Y Dios está presentando eso de una manera muy clara. Ahora, en los versículos cinco al siete de este capítulo ocho, de Isaías, leemos, «Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo, Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas». Este es otro de esos pasajes tan destacados de la Escritura. Leemos, «Desechó este pueblo las aguas de Siloé». Y no es de usted que se menciona aquí las aguas de Siloé. Ahora, ¿cuáles eran las aguas de Siloé? Bueno, aquí se hace un contraste con las aguas que causan inundaciones y que son mencionadas en el versículo siete donde dice, «He aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas». Evidentemente eso se refiere al río Éufrates. Allí es donde estaba localizada Siria. Ellos iban a venir como una gran inundación. En contraste con eso tenemos aquí las aguas de Siloé. Bien, las aguas de Siloé, y Siloé significa «pecado», que se presenta aquí en contraste con Éufrates, y el Éufrates llega como una gran inundación, pero aquí Siloé es algo manso. Dice que sus aguas corren mansamente. Así es que tenemos aquí este contraste. El Éufrates representa juicio, y Dios está dando un mensaje aquí. Ahora las aguas de Siloé corren mansamente. Era ese pequeño manantial que hay allí, no es de mucha importancia en el día de hoy, no tanto como lo era en aquel día, y fluye en cierto modo hoy entre el monte Sion y el monte Moria, y si usted está escuchando bien, usted puede escuchar una voz mucho más dulce que la música que produce esta agua que fluye mansamente al correr entre los montes de Sion y Moria. Amigo oyente, ¿qué mensaje el que tenemos en esa pequeña corriente? Es la historia de la gracia, y el monte Sion se presenta en contraste al monte Sinaí, el cual significa la ley. Y el monte Moria fue el lugar donde Abraham presentó en sacrificio a su hijo. Fue en ese lugar donde David compró la era de Sauna, y allí es donde Salomón construyó el templo, y hacia el final de ese montículo rocoso se encuentra el Gólgota, donde Cristo fue crucificado. Y eso también nos habla de la gracia. Porque allí fue donde Dios se proveyó a sí mismo de un cordero. Él perdonó la vida del hijo de Abraham, pero no perdonó la vida de su propio hijo. Así es que lo que tenemos aquí es Dios hablando de su gracia a este hombre. Dios dice, Yo te perdonaré, si tú solamente te vuelves a mí. Ahora notemos lo que dice el versículo ocho. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante. Y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Podemos apreciar que Dios permitió que los asirios invadieran el territorio, pero nunca les permitió que tomaran Jerusalén. Luego en el versículo nueve dice, Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos, y seréis quebrantados. Disponeos, y seréis quebrantados. Esta es una advertencia contra las naciones que forman una alianza contra la tierra de Dios, y comenzando con el capítulo trece, vamos a tener una serie de mensajes a las naciones vecinas de Israel, o que por lo menos tenían trato con ellos en aquellos días, y el juicio de Dios ha caído sobre todos ellos. Esa sección que comprende los capítulos trece hasta el treinta y cinco, es según nuestro juicio, una de las secciones más destacadas de la palabra de Dios. La mayor parte de esa sección está llena de profecías. Dios dice que usted nunca tendrá éxito contra su propósito aquí sobre la tierra. Es interesante notar que hoy, las naciones del mundo ya no buscan la sabiduría de Dios ni el consejo de Dios. Pero Dios tiene un propósito, amigo oyente, y su propósito primordialmente prevalecerá, y si alguna nación se dirige en dirección contraria, entonces el juicio, el castigo de Dios, caerá sobre esa nación. Luego dicen en los versículos diez al doce de este capítulo ocho de Isaías, Tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme. Porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Judá no tenía que alarmarse a causa de esta conspiración, ya que fue el temor lo que causó a aquellos que estaban en el norte a unirse. Y Dios les dice que ellos no tienen que temer lo que los otros temen. Lo que Él está diciendo aquí en otras palabras es que ellos no tienen que tratar de buscar a otros para aliarse a ellos. Probablemente podía haber sido Egipto lo que ellos hicieron más adelante y lo que provocó una gran tragedia a esas tierras. Luego en el versículo trece leemos, A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Ellos debían temer a Dios y buscarle sólo a Él. Él iba a hacer su salvación, o una piedra de tropiezo. Y en el versículo catorce leemos, Entonces, Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red, al morador de Jerusalén. En cierta ocasión se le preguntó a Cromwell por qué él era un hombre de tanto valor. Él tenía esa reputación, la gente pensaba que él era uno de los hombres más valientes que haya vivido. Y él dijo, He aprendido que cuando uno tiene a Dios, no es necesario temer a ningún hombre. A eso es lo que Pablo se refería cuando dice, Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. El Señor Jesucristo, amigo oyente, es la roca. Si usted cae sobre esa roca, puede obtener salvación, puede descansar en ella. Él es el único fundamento, y usted puede descansar en eso. Él dice, Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Es decir que le juzgará. Usted tiene dos cosas para elegir. Usted puede aceptarle a él, o puede rechazarle. Y aquí tenemos otra declaración importante. La encontramos allá en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo tres, versículo quince, donde dice, Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y eso es algo que creemos es necesario que el pueblo que cree en Dios debe hacer. Existe una forma de pensar muy ligera en cuanto a Dios, y una falta de reverencia en cuanto a la palabra de Dios. En muchas ocasiones, hasta se pone en ridículo las cosas que son sagradas, hablando ligeramente de ciertas cosas, de las cuales no se debería hablar de esa manera. Usted y yo, amigo oyente, necesitamos santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Hay muchas personas hoy, amigo oyente, que no están convencidas que el Señor está en su santo templo. Toda la tierra debe guardar silencio ante Él. Si esa gente creyera que Él estaría en su iglesia este domingo por la mañana, ellos no irían a estar en la playa, no irían al picnic o de paseo, o estarían trabajando en su casa. Estarían junto con usted, amigo oyente, en comunión. Pero yo no les he podido convencer, ¿verdad? Ahora, el versículo diecinueve de este capítulo ocho de Isaías nos dice, Y si os dijeren, Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y esto es algo que se está volviendo a poner en popularidad. Dios prohíbe a Su pueblo entrometerse en las cosas o sistemas satánicos. Cuando la gente se aparta de Dios, por lo general aceptan lo oculto y lo anormal. Y hoy en día existen muchas personas volviéndose hacia lo oculto. Hay personas que buscan algo en el mundo del espíritu y en los demonios. En ciertos lugares hasta existe iglesia de Satanás. Hay muchos que están adorando a Satanás hoy. Y los creyentes en Cristo tienen que poner mucho cuidado de no entrometerse en cosas como estas. Hay muchos que lo están haciendo y están hablando de echar demonios. Amigo oyente, nosotros no estamos en esa clase de negocios. Nosotros estamos predicando el Evangelio de la gracia de Dios y la palabra de Dios, y eso se hará cargo de los demonios. Amigo oyente, debemos dejar esas cosas a un lado porque son cosas peligrosas y está creciendo muy rápidamente. Creemos que esto es algo real. Hay cierta realidad en esto, lo mismo que sabemos que Satanás es una realidad. Y es por eso que se da aquí esa advertencia. Y es una advertencia que es buena también para nuestros días. Bien, amigo oyente, vamos a finalizar aquí ya que estos últimos versículos de este capítulo ocho de Isaías revelan el resultado final de vidas en desobediencia que los llevarán al espiritualismo. Y el resultado es tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia. Y eso es lo que sucederá cada vez que se tome ese camino. Y bien, amigo oyente, nos detenemos aquí porque nuestro tiempo ha tocado a su fin por el día de hoy. Retornaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, en la continuación de este estudio del libro de Isaías. Le sugerimos leer el capítulo nueve para estar así mejor preparado y que sea más fácil para usted comprender lo que diremos en nuestro próximo estudio. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo nueve de Isaías, y debemos repetir que nos encontramos en una sección que comenzó allá en el capítulo siete y que continúa hasta el capítulo doce. Estas son profecías que Isaías pronunció durante el reinado de Acás. Acás es el rey más malo que existió durante este período en el cual profetizó a Isaías. Comenzó al tiempo de la muerte del rey Usías. Usías había sido un buen rey que reinó por cincuenta y dos años. Ahora él ya ha pasado de esta escena, y luego su hijo Jotam ocupa el trono. Y él fue un buen rey también. Pero luego el rey de Acás, el nieto de Usías, e hijo de Jotam, por supuesto, era en realidad un rey bastante malo. Esas profecías que nos hablan acerca del Mesías son pronunciadas en este período de tiempo, un período bastante tenebroso, digamos, en la historia de esta nación. Suponemos que este capítulo nueve de Isaías, al igual que el capítulo cincuenta y tres, es muy conocido para millones de creyentes, y eso por supuesto hablando en términos generales. Hay algunos que lo conocen a causa de la composición musical de Handel, titulada El Mesías, en la cual utiliza musicalmente las palabras que encontramos aquí en el libro de Isaías. Y siempre es algo emocionante el escuchar esa presentación de la composición de El Mesías, especialmente cuando llega la parte que habla de que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De seguro que esto es muy conocido para la mayoría de nuestros oyentes. Pero aun así, aun cuando esta porción de las Escrituras es muy conocida para la iglesia, diríamos que no existe otro pasaje en las Escrituras que sea más enigmático y malentendido que el pasaje que tenemos ante nosotros ahora. El primer versículo de este capítulo 9 nos habla de la zona de Galilea. Esta era una parte despreciada y un lugar donde se habían reunido los gentiles. Ahora el Señor Jesucristo dejó a un lado la ciudad de Jerusalén, y era el centro religioso de ese día. Él no nació en ese lugar, tampoco creció en esa ciudad. Él estableció la base de sus operaciones en un lugar periférico despreciado del reino. Al leer su historia, vemos que cuando la gente de su propia ciudad, Nazaret, le rechazó, cuando esta gente no le quiso aceptar, él se dirigió a Capernaum, la cual está localizada a orillas del mar de Galilea en esta zona. En el Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículos 12 al 16 leemos, Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Sabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, «Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles». El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Usted puede notar, amigo oyente, la diferencia que existe entre lo que dice el evangelista Mateo y lo que dice este primer versículo, en el capítulo nueve de Isaías, y vamos a leer este versículo ahora. «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles». Ha habido ciertas dudas en cuanto a la forma de traducción de este versículo. Algunos han considerado que debería haberse traducido en esta forma, escuche usted. «Pues al fin llenará penosamente de aflicción el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles». Mientras que otros han traducido este pasaje como lo tenemos en el presente. «Pues al fin llenará de gloria el camino del mar». Ahora bien, si tiene que ser traducido como lo tenemos ahora, «llenará de gloria el camino del mar», entonces esto se refiere a la primera venida de Cristo. La primera traducción que mencionamos se refiere, por supuesto, a la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es entonces? Bueno, creemos que Mateo nos aclaró esto al indicar que se refiere a su primera venida, porque esa zona de Sabulón y de Neftalí, una zona despreciada, estaba ubicada en el norte. Neftalí y Sabulón a su lado ocupaban la zona occidental del mar de Galilea. Nazaret, que estaba en la tribu de Sabulón, y Capernaum, que pudiéramos considerar la base de operaciones del Señor Jesucristo, se encontraba en Neftalí. Por supuesto sabemos que el Señor Jesucristo nunca cambió su base de operaciones de Capernaum. Es por esa razón que Él pronunció su juicio sobre ese lugar, ya que ellos tuvieron la mejor oportunidad de conocer la luz como ningún otro lugar sobre la tierra. Ahora, en el versículo dos de este capítulo nueve de Isaías, leemos, «El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos». Ahora, dejando a un lado el tema de la traducción e interpretación del versículo uno, es muy obvio, por la lectura de este versículo dos, que las personas que vivían en esa zona despreciada de Galilea se encontraban en las tinieblas del paganismo y la tradición religiosa. En ese lugar era donde se mezclaban las enseñanzas del Antiguo Testamento con las que provenían de afuera del paganismo. Pero cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio en esa zona, ellos pudieron apreciar una gran luz. Ellos vieron al Señor Jesucristo, la luz del mundo. Y allá en el Evangelio según San Juan capítulo ocho versículo doce, tenemos estas palabras. Otra vez Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Esto tuvo su cumplimiento en la primera venida de Cristo, y por tanto pensamos que, obviamente, los primeros dos versículos se refieren a su primera venida. Pero ¿qué de aquí en adelante? Quisiéramos, amigo oyente, que usted note algo que es de suma importancia en este asunto. Es la creencia de varios eruditos bíblicos, entre ellos los doctores F. C. Jennings y H. A. Ironside, que aquí tenemos un hiato, una pausa, un lapso de tiempo entre los versículos dos y tres. Así es que, el versículo dos se refiere a la primera venida del Señor Jesucristo, mientras que el versículo tres se refiere a su segunda venida. Notemos ahora lo que dice este versículo tres. «Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos». La nación se había multiplicado ya mucho por ese tiempo. La gente era más religiosa, pero el gozo había desaparecido. Podríamos decir que la gente iba más a la iglesia, pero estaban disfrutando mucho menos de eso. Tenían mucha religión, pero nunca tuvieron la cristiandad. Nunca tuvieron a Cristo, por tanto, este era un período de una manifestación religiosa externa, pero no había ningún gozo en ellos. Este es un paréntesis entre los versículos dos y tres, que ha durado ya más de dos mil años. ¿Y por qué no lleno Isaías esta pausa? Bueno, es algo bastante sencillo, porque la iglesia era algo desconocido para Isaías. El apóstol Pablo dice allá en su Epístola a los Romanos capítulo dieciséis versículos veinticinco y veintiséis, «Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe». Pablo nos cuenta claramente que aquello que los profetas no habían visto, ellos tuvieron que sobrepasar, como lo hace aquí Isaías. Más adelante vamos a ver otro capítulo, el capítulo sesenta y tres, donde Isaías en un versículo, colocando simplemente una coma, él pasa por un período de tiempo, y esa coma ya ha durado más de dos mil años. Y vemos que aquí esta gente no tenía ninguna revelación en cuanto a la iglesia, pero ahora la iglesia ha sido revelada, y ese intervalo ha sido completado. Eso va a permitir que nos demos cuenta claramente que el resto de este capítulo se refiere a la nación de Israel, y el profeta dice aquí, «Multiplicaste la gente», y ahora nos estamos refiriendo a la nación de la cual Acácele el rey. Esta es la nación de Israel, y no se refiere a ninguna otra. Pablo nos estaba diciendo en la lectura de su epístola a los romanos que esto había sido dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así es que tenemos una congregación diferente para esta revelación, y aquí es solamente para una nación. Ahora notemos lo que dice el versículo cuatro, ya que es algo importante de ver. «Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madian». Ahora, ¿cuándo será quebrado eso? Bueno, será quebrado cuando Cristo venga. ¿Por qué es que esa pequeña nación hoy no puede disfrutar de la paz? ¿Por qué es que ese pueblo se ve amenazado en sus fronteras? Bueno, amigo oyente, es sencillamente porque ellos rechazaron al único que les podía brindar paz, a su propio Hijo, su Mesías. Y es por esa razón entonces que el opresor será quebrantado cuando él venga por segunda vez. Y en el versículo cinco leemos, «Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego». Todos recordamos, o quizá debiera decir, la mayoría de nosotros todavía recordamos ese triste episodio que tuvo lugar en los Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania, el cinco de septiembre de 1972, cuando aquellos atletas judíos fueron asesinados, y luego sus cuerpos fueron enviados de regreso a Israel. El luto y la tristeza de los seres queridos, y el luto de toda una nación. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Bueno, ellos tuvieron al Mesías, pero le rechazaron. Y él es el príncipe de paz, y él es el único que puede traer la paz. Creemos que estos versículos completan el mismo pensamiento que teníamos allá en el versículo tres, y éstos echan una mirada más allá al período inmediato que sigue a ese tiempo de la gran tribulación que se acerca. Veamos lo que nos dicen los versículos seis y siete ahora. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Tenemos aquí una referencia a la primera venida de Cristo? Bueno, nosotros pensamos eso hoy, es decir, la iglesia piensa así. La iglesia promedio piensa de esa manera. Sin embargo, nosotros no pensamos que se refiere a la primera venida de Cristo, sino que se refiere más bien a la segunda venida de Cristo, cuando Él nacerá para esta nación, y eso será realizado de una forma muy interesante. Notemos esto. Aquí tenemos una profecía completa de la segunda venida del Señor Jesucristo, tan completa como la referencia que tenemos allá en el capítulo cincuenta y tres de este mismo libro en cuanto a su primera venida, y estos versículos aquí continúan el mismo pensamiento que tomamos en el versículo tres y que echa una mirada hacia la segunda venida de Cristo. Ahora, al decir esto, enseguida nos viene a la mente una pregunta. ¿Cómo puede nacer un niño en su segunda venida? Bueno, en primer lugar, aclaremos ese punto de que Él no nos es nacido a la nación de Israel en su primera venida porque ellos no le recibieron. El apóstol Juan dice en su evangelio, capítulo uno, versículo once, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él nació en Belén en la primera oportunidad. Pero esto no es en referencia a esa ocasión porque ellos no le aceptaron. Los pastores se encontraban allí, los magos vinieron del oriente y eran gentiles. Ellos le aceptaron, pero la otra porción no fue cumplida con ellos. Esto es en cuanto a los versículos tres, cinco y siete. Cristo nacerá para la nación de Israel en su segunda venida. Quizás sería mejor decirlo de otra manera. Que ellos nacerán como nación de repente. Esto se menciona de una manera muy clara allá en el último capítulo de Isaías, el capítulo sesenta y seis, versículos siete y ocho. Allí dice, «Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen en dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos». Esa es la gran tribulación, y ellos volverán a nacer en la segunda venida de Cristo. Y en ese sentido, Él nace para ellos. Israel dará a luz un hijo en el futuro. Este será el nuevo nacimiento de la nación de Israel cuando Él venga. Entonces, este mensaje aquí se refiere a la segunda venida de Cristo. Por tanto, no vemos ninguna objeción en destacar esto de que el hijo es nacido. Esa es su humanidad. Un hijo es dado, y eso va a ser realidad en aquel día, es decir, que será el mismo Jesús que estuvo aquí hace más de dos mil años. Ahora el gobierno estará sobre sus hombros, y esos hombros nos hablan de fortaleza. El gobierno de este mundo será colocado sobre sus propios hombros, y eso será en su segunda venida. No ocurrió durante su primera venida, y eso es según la palabra de Dios. Notemos ahora los nombres que se mencionan aquí. Se llamará su nombre admirable. Ahora, admirable no es un adjetivo aquí. Es su nombre. Eso se menciona ya en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 18. Allí tenemos a Cristo antes de su encarnación, apareciendo como capitán de los ejércitos del Señor. Y allí leemos, Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ese es su nombre. El Señor Jesucristo dijo cuando estuvo en esta tierra, Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ellos no le conocían. Él era admirable. Ese es su nombre. Y hoy ellos no saben que es admirable. Ese es su nombre, y hay algunos creyentes hoy, aun cuando han confiado en Él como su Salvador, que en realidad no saben cuán maravilloso, cuán admirable es Él en realidad. Y este es su nombre. Se nos dice que cuando se dé muerte a aquellos del remanente, cuando Él regrese a esta tierra, Él va a aplastar esa rebelión, y luego Él va a reinar. Su nombre es admirable. Y también sabemos que su nombre es consejero. Él nunca buscó consejo de los hombres. Él nunca les preguntó a los demás qué era lo que tenía que hacer. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice allá en su carta a los romanos, capítulo once, versículo treinta y cuatro. Dios no tiene ningún consejero. El Señor Jesucristo nunca llamó a Sus discípulos a su alrededor y les dijo, «Bueno, muchachos, ¿qué piensan ustedes que deberíamos hacer?». Usted nunca puede leer eso en los evangelios. Él no los llamó y les dijo, «Bueno, esto es lo que voy a hacer». Eso nunca se le ocurrió a Él. Él dijo, «He venido a hacer la voluntad del Padre». Y, amigo oyente, a Él es a quien debemos acudir y a Él tenemos que ir. Él fue hecho sabiduría. ¿Sabe una cosa? La mayoría de nosotros no es muy inteligente que digamos, pero Él fue hecho para nosotros sabiduría, y nosotros podemos y debemos ir a Él. Ahora, su nombre es también Dios fuerte. El Gabor, esa es la manera de decirlo en hebreo. A Él se le ha dado todo el poder. Él es el Dios omnipotente. Esa pequeña criatura llorando en el regazo de María podría parecer una criatura desamparada. Sin embargo, Él mantenía unido a todo el universo. Eso es lo que podía hacer esa criatura. Y, amigo oyente, hoy Él es el Dios poderoso, fuerte. Él dijo, «Todo poder me es dado». Ahora Él también es Padre eterno. Es el Padre de la eternidad, y eso quiere decir sencillamente que Él es el Creador de todas las cosas. Como dijo el apóstol Juan, «Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Y el apóstol Pablo dice en su Epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16, «Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él». Y también en la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 2, leemos, «En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo». Y luego, Él es llamado Príncipe de Paz. «Shar, Shalom». No puede haber paz sobre esta tierra, amigo oyente, sino hasta cuando Él reine. Su gobierno no es algo estático. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. No habrá dos días que sean iguales. No habrá ninguna clase de monotonía cuando Jesús esté reinando. Él va a ocupar el trono de David. Aquí se habla literalmente del trono de David que Él ocupará cuando venga. En su gobierno se destacará la justicia. El celo de Jehová. Esto no se puede lograr con los planes equivocados del hombre ni con las actividades políticas en nuestros días. Ahora, el resto de este capítulo nueve de Isaías nos habla del hecho de su venida. Trata de la situación local existente en esa época, y todo lo que dice allí se cumplió parcialmente, y luego se cumplió en el futuro inmediato de ese entonces. Pero también da una mirada hacia el tiempo de la gran tribulación para el cumplimiento completo y final. Dios continuará castigando a esta nación, y a todas las naciones que le han dado la espalda, hasta cuando Él regrese. Al hombre moderno por supuesto no le gusta escuchar cosas como estas. Prefiere escuchar otra clase de mensaje. Pero si usted desea una prueba de lo que estamos diciendo, permítanos decirle, amigo oyente, que usted revise los libros de historia para que allí pueda ver lo que le ocurrió a esta nación. A esa gente le ha sucedido cosas muy tristes. Muchas tragedias han ocurrido para esta gente. Y lo mismo ha sucedido tristemente con otras naciones, y tememos que nosotros estemos viviendo en una época cuando nuestras naciones están madurando prontamente para recibir su juicio. Si logramos escapar, llegaremos a ser los únicos en la historia de este mundo que han logrado escapar. Y eso es algo muy difícil. Nosotros no somos las mascotas consentidas de Dios. Y con esto, amigo oyente, llegamos al final del capítulo nueve. Dios mediante en nuestro próximo programa vamos a estudiar el capítulo diez, y vamos a seguir nuestro viaje por este libro de Isaías. Les sugerimos leer este capítulo diez para estar al tanto de lo que diremos en nuestro próximo estudio. Al comenzar hoy nuestro estudio, amigo oyente, en el capítulo diez de este libro de Isaías, una vez más quisiéramos repetir que nos encontramos en una sección que trata de una serie de profecías, las cuales comenzaron allá en el capítulo siete y siguen hasta el capítulo doce. Estas fueron profecías pronunciadas durante el tiempo del rey Acaz. De paso digamos que este fue un rey malvado, y con un trasfondo tan tenebroso como ese fueron presentadas estas profecías. En ese momento tan oscuro, Isaías habla acerca de la situación local, y eso también está echando su mirada hacia el futuro a través de las edades hacia la época cuando Dios establecerá Su reino aquí sobre la tierra. Y vamos a ver esto al continuar, al avanzar en nuestros estudios. Este capítulo diez es un capítulo muy destacado y creo que decimos esto en cuanto a la mitad de los capítulos de la Biblia, y quizá deberíamos decir eso acerca de cada uno de los capítulos de la Biblia. Pero eso, por cierto, es indicado para este que consideramos hoy. El tema tratado en este capítulo es que Dios utiliza al pueblo de Asiria unos quinientos, quizá setecientos años antes de la primera venida de Cristo. Dios utilizó al pueblo de Asiria para juzgar, para castigar a Israel. Pero Dios también castiga a los asirios, y así sucedió. Y eso lo tenemos aquí en la gran tribulación y la batalla de Armagedón. Se indica en este capítulo ciertos grandes principios y también programas gigantescos en los cuales Dios trata con el hombre y las naciones. Y tenemos todas estas cosas ante nosotros en este capítulo. El capítulo comienza con una breve discusión en cuanto a las leyes y tribunales de aquel día. La justicia de los tribunales de las naciones se refleja en la cultura de la gente, y en el castigo y disciplina de Dios. Veremos en este capítulo que los asirios son un símbolo y un tipo del futuro rey del norte que se levantará contra el pueblo de Emanuel. Eso en los últimos días. Esta profecía va más allá del inmediato futuro de los días de Isaías, y se extiende hasta los últimos días de la nación de Israel. Isaías identifica ese período designándolo como aquel tiempo, que es a menudo equivalente al día del Señor. Este capítulo concluye con la terrible figura del enemigo del norte en la batalla de Armagedón. Como usted puede apreciar, este es un capítulo muy destacado. En los primeros cuatro versículos, tenemos que los jueces de Israel son injustos y que ellos serán juzgados o castigados por Dios. Escuche lo que dice el primer versículo de este capítulo diez. «Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía». Es decir que dictan sentencias que son injustas. Debería estar representada la justicia, pero no lo estaban haciendo. Y prescriben tiranía. Ahora, al observar lo que dicen estos versículos aquí al comienzo de este capítulo, uno pensaría que en lugar de estar leyendo la Biblia, está leyendo a Platón o a algún moralista de ese período o posteriores. Porque están hablando acerca de justicia. Platón tenía mucho que decir en cuanto a eso. Una de las notables excepciones es que, por supuesto, detrás de la justicia humana está la justicia de Dios. El juez y el trono aquí en la tierra tienen que revelar la justicia de Dios, y ellos son responsables ante Él. Notemos ahora lo que dice el versículo dos. «Para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos». Lo que aquí se menciona es muy destacado y muy al día. Creemos que estamos viviendo esto desarrollándose en nuestra propia cultura contemporánea, debido a la condición en que se encuentran las cortes o los tribunales cuando tratan de hacer justicia. Ellos deberían reflejar la justicia de Dios, y cuando no lo hacen, abunda entonces la anarquía. La gente se hunde en la degradación. Esa idea que existe hoy de «libertad» no está siendo exagerada solamente un poquito. Hablando honradamente, amigo oyente, cada criminal que es detenido debería recibir un juicio justo y todo lo que merece. Pero, amigo oyente, para que mi esposa y mis hijos, para que toda mi familia pueda andar por las calles en paz, esa persona criminal tiene que ser castigada. Es culpable, y el juez que puede tener un corazón tierno o puede estar un poquito tierno en la cabeza, deja que salga en libertad. Bueno, él no me está haciendo justicia a mí o a mi familia, ni a usted ni a los suyos. Estamos escuchando demasiado en cuanto a la justicia hoy. Eso es lo que precisamente queremos, y queremos que los criminales sean castigados, para que usted, amigo oyente, y yo podamos vivir sin peligro en nuestros hogares, para que la gente pueda andar por las calles sin ningún temor. Amigo oyente, es muy peligroso hoy, para las mujeres especialmente salir a la calle de noche, y en muchos lugares ni siquiera los hombres pueden salir a la calle después de oscurecer. ¿Cuál es el problema? El problema está en los tribunales. Ahora ellos dicen o acusan a la policía de que ellos son los que tienen la culpa, y quizás tengan algo de culpa, pero no lo creemos. Concedemos eso en caso de que tengan alguna razón. Pero insistimos, amigo oyente, insistimos en decir que el problema se encuentra en los tribunales hoy. Es interesante notar que allí es precisamente donde Dios pone Su dedo, y luego, mucho más interesante aún, es que Él habla acerca de los necesitados y de los pobres. Ellos son los que necesitan justicia. Es notable darse cuenta que cuando los políticos hablan, hay veces que indican que todos los programas que se han inventado para ayudar a los pobres, lo que en realidad ha hecho es perjudicarlos. ¿Sabe usted qué es lo que anda mal allí? Hay sólo una persona que puede tratar justamente al pobre, y esa persona es Dios. Él es el único que lo puede hacer. Cuando un juez aquí no siente que él está representando a Dios, entonces, personalmente, no creemos que esa persona sea un juez. En el día de hoy hay demasiados hombres sin Dios que están ocupando cargos de jueces. Y debo decir que ellos no se encuentran en una posición para juzgarme a mí hasta que ellos reconozcan que están representando a Dios. Creemos que esa es una de las cosas maravillosas acerca de los próceres de algunas naciones. Hay muchas personas que hoy hablan acerca del día cuando la gente creía, como por ejemplo, Jefferson creía en los Estados Unidos. Bueno, Jefferson era un libre prensador, no hay ninguna duda en cuanto a eso, pero él tenía mucho respeto por la Biblia. Él era una persona que llamaríamos hoy, en nuestros círculos, un creyente, pero amigo oyente, él tenía respeto por la palabra de Dios y por las declaraciones que allí se encontraban. Nos hemos apartado tanto hoy que nuestros tribunales y nuestros gobiernos ni siquiera reconocen a Dios. No es otra cosa que una farsa el que una persona ponga su mano sobre la Biblia y jure cuando se hace cargo de su posición. Casi podríamos decir que es algo cómico porque ni siquiera el juez cree en eso. Los abogados no creen y tampoco creen los miembros del jurado, y la persona que está prestando juramento tampoco cree. Y cuando usted no cree, pues, uno puede jurar sobre cualquier otro libro y posiblemente ellos tengan más respeto que el que demuestran por la palabra de Dios. Amigo oyente, Dios está tratando aquí con principios, y hasta cuando el juez represente a Dios, él no puede representar a la gente. Nos hemos apartado tanto de esto hoy que parecemos anticuados al hablar de este modo, pero no nos damos por ofendidos si usted piensa así. Ahora el versículo tres de este capítulo diez dice, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Dios está diciendo aquí que si usted está juzgando hoy, y usted le representa a Él, llegará el día cuando Él va a juzgar, y lo juzgará usted también. Y pensamos nosotros que cada juez debería reconocer que un día tendrá que presentarse ante Dios y rendir cuentas de cómo ha actuado, de lo que Él ha hecho en cuanto al puesto de responsabilidad que ha recibido. Quieren demostrar un corazón doliente hoy cuando dicen que quieren hacerle justicia al criminal, y lo dejan en libertad porque es un pobre hombre. Bueno, amigo oyente, lo que queremos destacar es que ellos necesitan también juzgar mejor a los ricos. Y en el versículo cuatro de este capítulo diez de Isaías leemos, Sin mí se inclinarán ante los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Dios dice que esto va a afectar a todos los niveles de la sociedad, y esto afecta al hombre, y trae consigo su propio deterioro y degradación. Hoy hemos llegado a un nuevo nivel bajo en lo que se refiere a la moralidad. Ahora el versículo cinco dice, Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Creemos que aquí encontramos la clave para todo este pasaje. Nos encontramos aquí ante una de las declaraciones más fuertes de la Biblia. Es demasiado para muchas personas hoy. Y quizá vamos a recibir muchas cartas en cuanto a esto. Pero por favor, no nos las envíe a nosotros. Envíenselas a Isaías, y él presentará eso al Señor, porque no fuimos nosotros los que dijimos esto. Eso es lo que Isaías escribió y lo que Dios dijo. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Ahora dijimos que este es el versículo clave de este capítulo, y vemos que ilumina todo el propósito de Dios porque Él está diciendo aquí que está usando a Asiria como vara para castigar a la nación de Israel. Amigo oyente, esto es algo sorprendente. De la misma manera en que uno toma una vara para castigar a su hijo, Dios dice, Yo estoy usando a los de Asiria como una vara, y los estoy utilizando para disciplinar y castigar a mi pueblo. Dios dice aquí que Él está disciplinando, Él está usando al pueblo de Asiria, y lo sorprendente de todo es que la destrucción que ellos, o sea que los asirios, trajeron a esa tierra, es lo que la mano de Dios trajo, y lo que los asirios hicieron lo hizo Dios. Dios los estaba utilizando a ellos como una vara. Ellos no sabían eso, pero así fue como se desarrolló todo. Amigo oyente, esto es demasiado para muchas personas hoy y no lo pueden comprender, pero aquí estamos nosotros para decirle que esto es lo que Dios dijo. Ahora sigamos leyendo en el versículo seis de este capítulo diez de Isaías, donde dice, Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Dios dice que Él es responsable por enviar a Senaquerib, el asirio, contra Israel, por tomar cautivo al reino del norte de Israel. Y observando que Asiria es un símbolo del reino del norte, entonces, en los últimos días, veremos aquí un cuadro de otro reino del norte que será utilizado por Dios. Hay muchos expositores bíblicos que creen que esto tiene referencia a la bestia que sale del mar, que se menciona ya en Apocalipsis capítulo trece, y que será uno de los gobernantes del imperio romano. Quizá podríamos especular en cuanto a qué reino o qué nación podría ser, pero no vamos a hacerlo. Diremos únicamente que Dios es responsable por esto. Él es quien puede humillar, tratando de provocar que nosotros nos despertemos del sueño en que nos encontramos. Ahora, ¿sabía el pueblo asirio en aquel día que estaba siendo utilizado como una vara por Dios? Bueno, leamos el versículo siete de este capítulo diez. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Y si uno hubiera ido a preguntarle a uno de estos asirios, pues se le hubiera reído a uno en la cara. Y lo mismo hubiera sucedido si usted se acercaba a uno de los grandes tiranos que ha tenido este mundo y le preguntara, ¿sabía usted que está siendo utilizado como una vara en las manos de Dios? Bueno, esa persona se le hubiera reído sin vergüenza en su cara. Hubiera pensado que eso era algo ridículo. Aun cuando su filosofía o ideas parezcan estar contra Dios mismo, uno nunca puede alejarse de él. Dios aún puede utilizar un pueblo pagano como Asiria, y éste ni siquiera tenía alguna noción de que era un profeta de Dios y, por supuesto, nunca hubiera admitido eso. Vamos a dejar ahora algunos versículos para avanzar un poco más en nuestra lectura, y veremos que los asirios estaban obteniendo grandes victorias. El orgullo de los asirios los ensegueció y no pudieron ver cómo eran las cosas en realidad. Porque ese pueblo estaba apoyándose en su propia fortaleza y en su supremacía, y estaba siendo victorioso por dondequiera que iba. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios era quien los estaba utilizando, y lo mismo puede estar sucediendo hoy. Leamos ahora el versículo doce. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda Su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Esto es más sorprendente aún. Dios dice, «Cuando yo termine de usarlos a ellos contra mi pueblo, entonces los juzgaré a ellos mismos». Ellos tampoco escaparán, y eso es exactamente lo que Dios hizo. La historia nos da fiel testimonio de eso. Finalmente, Dios trató con los asirios y los castigó. Isaías está demostrando aquí que Dios controla y juzga todas las naciones de la tierra. Luego en el versículo quince, hace dos preguntas importantes. Allí dice, «¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensobervecerá la sierra contra el que la mueve?» Usted se puede imaginar un día andando por el monte, y de pronto escucha que algo se está dando palmadas en la espalda y diciendo, «Mira, he derribado este árbol tan grande». Usted se dirige a ese lugar, y no ve nada más que un hacha. Usted pregunta, «¿Qué es lo que quieres decir? ¿Que tú has derribado el árbol?» Bueno, dice, «El árbol está en el suelo, yo lo derribé». Pero no fue así. Tiene que haber habido alguien utilizando ese instrumento. Y eso era todo lo que esas naciones eran. Esa es la razón por la cual opinamos que es muy importante hoy que nuestras naciones tengan hombres que sepan reconocer a Dios y que no teman tomar una posición tal y decirlo, que miran a Dios y le piden su ayuda y su guía. Opinamos que Dios puede darles esa clase de guía y de ayuda hoy. Sin embargo, amigo oyente, nuestras naciones se dividen en el presente. Nuestras naciones están mucho más divididas de lo que nosotros queremos admitir. Lo estamos demostrando por la forma en que presentamos los problemas de este grupo o de aquel otro grupo y de este más pequeño. Bueno, el grupo minoritario en realidad hoy es Dios. Él es quien está en la minoría. Pero fue Lutero quien dijo, «Uno con Dios es una mayoría». Y si usted, amigo oyente, está con Él, entonces usted es una mayoría. No parecía que Martín Lutero podía ganar en su día. Y en el día de hoy nosotros debemos estar seguros no de que Dios está de nuestro lado, sino de que nosotros estamos del lado de Dios, porque Él está a cargo de este universo entero. Nuestras naciones son aún demasiado jóvenes. Hay algunas naciones que han existido por más de seis mil años, y cuando uno compara una nación que ya tiene seis mil años con las nuestras, nos damos cuenta que somos realmente muy jóvenes. Ahora, el versículo veinte de este capítulo diez de Isaías dice, «Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el santo de Israel». Opinamos que lo que aquí se dice va mucho más allá del día de la nación asiria, hasta llegar a estos últimos días, que será el período de la gran tribulación. Comenzando con el versículo veintiocho, tenemos una de las secciones más destacadas de la profecía. No vamos a leer esto en detalle, pero nos da ciertas posiciones geográficas, todas ellas en el norte de Jerusalén, y esto demuestra la ruta que el invasor del norte tomó en aquel día, y la ruta que aparentemente utilizará la tierra de Magog cuando se lance contra Israel en aquel último día. Esto es algo que se aclara bastante bien en los capítulos treinta y ocho y treinta y nueve de Ezequiel. Usted puede notar que se menciona en primer lugar a Ajad. Este es un lugar que se encuentra a unos veinticuatro kilómetros al norte de Jerusalén. Migrón se encuentra al sur de Ajad, hacia Jerusalén. Allí se encuentra un despeñadero donde Jonatán logró una victoria sobre los filisteos. Y luego entonces tenemos a Jeba y Ramá, a unos diez kilómetros al norte de Jerusalén. Anatot se encuentra a unos cinco kilómetros, y ese es el lugar de donde procedía Jeremías. Y Lais se encuentra en el extremo norte de Palestina, en la tribu de Dan. Esta gente provenía de esa zona. Matmena era un basural al norte de Jerusalén. Jebín probablemente se encontraba al norte de Jerusalén, aunque el lugar exacto no es conocido. Y Nob, el último lugar mencionado, se encuentra al norte de Jerusalén, y se puede observar desde la ciudad. Esto marca claramente el paso del enemigo. Ahora Dios dice en el versículo treinta y tres de este capítulo diez de Isaías, «He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados». Dios interviene y libera a Su pueblo. Creemos que éste es una referencia a la segunda venida de Cristo a establecer Su reino. Luego en el versículo final, el versículo treinta y cuatro, de este capítulo diez de Isaías dice, «Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo». Y creemos que esa es la venida de Cristo a la tierra. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Dios mediante comenzaremos el estudio del capítulo once de Isaías en nuestro próximo programa. Y como siempre lo hacemos, le sugerimos dar un repaso a este capítulo para estar al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio.